Estamos live. Bien, sí, en Facebook ya estamos. Muy bien. Bueno, bienvenido gente. Muy buenas noches. Vamos a esperar, dar un tiempito para que la gente se vaya conectando. Mientras tanto voy a dejar esto por acá, que es lo que vamos a ir a hacer hoy. Vamos a tratar de hacer... Twitch. Bien, ya estamos en Twitch. También. Y nos falta YouTube. En YouTube todavía no apareció. En Youtube no apareció Siempre tarde Sí Estamos unos segundos más Bueno, pero al menos ya estamos en Twitch Y Facebook Ya está llenando Todo el día de la gente Al fin viernes Macruz Se escucha con eco ¿Cómo se escucha con eco? ¿Claudio salís con eco? ¿Por qué? A ver, ¿por qué puede ser? Tengo algo en el streamplug Claudio está saliendo con doble lado Ah, puede ser que vos estáis haciendo Ahí fíjense luego en ratitos A ver Corregimos Avisen a ver por ahí Si ya funciona Ya está Ya está Ahí está, ya estamos en Youtube En Youtube estamos Y Claudio repite Hace como un acople Se escucha ultra tumba Ahí está Ahora sí, listo, perfecto Bien, perfecto Bueno, ¿qué haces Carly? ¿Cómo andás? Bien Los comentarios del eco son muy buenos Ya está mejor Muy bien Muy bien Vayan poniendo gente Desde donde se están conectando Ya tenemos un español Un colombiano En Youtube ya se escucha joya Dicen acá Perfecto Muy bien Bueno, vamos a contarle a la gente Mientras se van conectando Que Sintonicennos Simultáneamente En Youtube Twitch Los que están desde PC Y Facebook Que nos ayudan un montón A hacer crecer estos canales Y todo este esfuerzo titánico Que estamos haciendo por ustedes Durante esta cuarentena Para que se mantengan Entretenidos Ante tanta pálida Voy a buscar los Ya les voy a pasar los links ¿Dónde estamos? Ahí va Sí, señores Bien Suscríbanse Compartan Eso es importantísimo Tanto al canal mío Como al de Caudito Obviamente Muy bien Ahí está Bien La gente reacciona Cuando uno le dice Suscríbanse Es como que dice Ah, cierto Yo me suscribí Suscríbete Suscríbete Hay un mensaje Así Con los dobles Cámaras Claro Voy a hacer un mensaje Bueno Mientras se conectan La niro va a notar esto Saludos desde España Y Iván Gil Suscríbete A YouTube Seguime en Facebook En Instagram Ahí está Nadie lo va a notar Es subliminar Che, ¿vieron El nuevo setting De luces Y de cosas Que tiene acá El señor De acá abajo Mirá Qué luz azul Es un YouTuber Es Daniyoutuber.com Para que la gente No lo vea Para que la gente No lo vea Lo voy a tener que poner En grande Claudito Ponelo en grande Ponemos un poco En grande Para mostrar Este nuevo despliegue Técnico Todo por ustedes Todo para ustedes Todo para ustedes Pantalla cámara completa A ver Y no toque nada No Cambia la escena Cambia la escena Claudito Ya la cambié Bueno, no importa No sé por qué no se ve De un lado al otro No importa Ahí estamos En batalla completa Ahí se ve un poco mejor Y si te haces click En tu Vista Creo que Te ves en grande Ahí está Mirá Para mostrar Ahora lo vas a ver Mirá Che, tenemos gente de Colombia Tenemos gente de México De España De Cali Qué lindo En Colombia también Una locura DaniTube Mirá ¿A dónde Vieron lo que hace La cuarentena Lo que hace La cuarentena Es que acá estamos Estamos Este Miren lo que son Estas luces Por Dios Los colores Qué leve Qué barro Qué barro Qué barro Un azul Que complementa Muy bien Con el Naranja De ZBrush Acá está todo pensado ¿Quieren naranja? Esperen Porque esto es algo único Tirame 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 Mientras se conecta la gente Naranja De Brasil Du Brasil Tenemos a Luis Neto De Brasil Miren lo que es esta luz Voy a poner Modo Flash Esperen Desplie Fenomenal Como lo que hace Este hombre Esto es Directamente Este hombre es un profesional Mirá No sé si vamos a dar ZBrush O Ponemos unos pasos de baile Vamos a hacer unos tips De cómo mejorar tu streaming Zumba Para artistas Ahora no sé Cómo parar esto La disco Bell Ahí está Me jodes Tiene un RGB Qué grande Sí Este pibe Está en otro level Yo por eso lo sigo Esto es así O todo o nada Suscríbanse ahí a YouTube Suscríbanse a Twitch Mirá lo que es la calidad Ahora pueden ver las texturas Bueno ya Dejemos de paviar Ya vamos 5 minutos Ya hay gente conectada Sí Esos colores Hacen que quiera Suscribirme otra vez Vamos Se puso repurchi Esa es la Danny Bell Disco Así me hubo Porque es sábado a la noche La gente no puede salir a bailar Entonces Danny Es viernes Vamos a armarle Por eso Viernes quise decir Ah Vamos a armarle El Danny Bell Bar Bar Be part Of Sculpture Muy bien Ahí vamos Bueno volvemos a La normalidad Acá dicen que mi cámara Les hace acordar A la escena del arquitecto De Matrix Reloaded Estoy igual Me faltan las canas El pelo blanco El traje blanco Igual Sí señor Bueno ya vamos Bueno arrancamos Danny Arrancamos Arrancamos Porque esto si no Se nos va 8 minutos Muy buenas noches A todos amigos Gracias Muchas gracias Por estar acá presentes Hoy Como todos los viernes Junto con Mi amigo Claudito Aquí Quien tengo Arriba mío Sí mirá Muy bien Mirá Ando un corazón Muy bien Vamos a estar Esperen que saco esta ventanita Casi cancelo Vamos a estar Hablando un poquito Acerca de la anatomía De nuestro personaje Que vemos todos los viernes Y que ustedes seguramente También ven durante la semana Por el Danibel Challenge Que he dicho Se de paso El martes pasado No pude realizarlo Y lo vamos a posponer Para los que no estuvieron atentos Al jueves 14 de mayo Recuerden que el martes A los que les interesa Por supuesto El martes 12 O sea el próximo martes Voy a estar participando Del Seabrash Masters En donde voy a hablar Acerca de Cómo Poder hacer Posis dinámicas Que hay que tener en cuenta Voy a estar haciendo ahí Una patada voladora Ninja Creo que Van Damme O algo así voy a hacer Ahora Todavía no No lo preparé Perdón gente De Pizzologic De Pizzologic no eran en castellano Igual así que no saben Que no lo preparé No entienden No entienden Ellos piensan que está Todo preparado y listo Pero no gente No está todo preparado No se preocupen Igual va a salir lindo Vamos a tratar al menos Pero bueno El martes Es que Decí la posta Acá lo único que preparamos Dani Son los live de los viernes Obviamente Es así Es así Es así El martes 12 A las 9 de la noche Argentina Vamos a estar con el Seabrash Live Y vamos a pasar Lo que es el Dani Y el Challenge La corrección O feedback O devolución Como quieran llamarlo Para el jueves Claudito tiene el lunes Con A las 10 ¿No? Sí Siempre al mismo horario Todos siempre al mismo horario Lunes A las 10 de la noche Feedback Miércoles Desafiércoles En el cual Claudito propone Un desafío De modelar algún tipo de personaje Bajo alguna característica En particular El miércoles que viene Van a ser Todos mecas Robots ¿No cierto Claudito? Sí Y tienen que estar En Ultra HD En Ultra HD Evangelion El próximo miércoles Tenemos Nickelodeon Nickelodeon Así que Súmense Una semana Para ser un personaje De Nickelodeon Cualquiera de las series Que quieran Sí Esperen que Se congeló Porque hice algo A ver Se congeló Me dicen acá Pero porque Me maté una yo Acá Ahora ¿Sí? No Todavía no Hola chicos Se congeló el video Se congeló el video Ay Dios mío Esperen Esperen Ya sé Ya sé Ya sé Ay no No Algo del Streamlabs No Algo mío Ahí está Ahí se descongeló Ahí se descongeló Estamos Estamos aprendiendo chicos Muy de a poquitos Muy de a poquitos Ya Bueno Vamos a dejar La pavada Un poco Y vamos a ponernos en acción Si no la gente Si nos va a ir Vamos a perder público Claudito Tenemos ya gente Tenemos gente Bien Tenemos unas cuantas personas Muchas gracias a todos Así que bueno Vamos a Hoy Vamos a hablar acerca de El torso Pero no el torso en general Si no vamos a ver Lo que tiene que ver Pectoral O sea la parte delantera Del torso ¿Sí? Luego espalda Vamos a ver El próximo viernes Y por los dudas Les aclaro que Para el challenge Del jueves próximo Vamos a poner Teníamos Lo que era Manos y antebrazos Que la mayoría Me los mandó Les agradezco mucho A todos los que lo enviaron Y los que no Sepan que vamos a agregar ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy Para A ver Uy ¿Qué pasó acá? Ya hice algo mal Ahí está Estamos en los tumbos Hoy Ahí estamos en los tumbos Bueno Esto es lo que teníamos Esperen Ni siquiera esto es lo que teníamos Voy a hacer un duplicado Voy a volver todo para atrás Que es lo que Bueno Que arranqué Así tenemos para comparar Cómo lo teníamos Y a dónde Vamos a intentar ir hoy Hoy vamos a hacer 6 horas De esculpido en vivo ¿Sí? 6 horas Así que para los amigos de España Van a almorzar Junto con nosotros Y para los que no Van a Bueno Vamos a tratar Siempre decimos Vamos a hacerlo de una hora Hacemos de una hora Y después Es imposible llegar Pero bueno Vamos a tratar De hacerlo posible Para que no sea tan Tan largo Ya del vamos Parece que Queremos saber igual ¿Disfrutan De que dure esto? Nos mienten Una horita Dos horitas Ni le pregunten Porque nos mienten Nos mienten todos Te van a decir Sí Después se pueden ver Netflix Ahí de fondo Yo los conozco Bueno Obviamente No digan Si les interesa Si les viene gustando Si quieren Tienen algo para agregar O lo que fuera Ustedes siempre En sus comentarios Saben que pueden Dejarnos su feedback Que nosotros siempre Lo tenemos en cuenta Bien Esto es más o menos Como teníamos nosotros Seguramente También cada uno Lo debe tener A una Etapa en particular Esperen que Vamos a guardar Esto Ahí Muy bien Y lo que vamos A empezar a hacer Es trabajar Obviamente En los pectorales Y digo Obviamente Porque No sé por qué Obviamente Pero Es obvio Es obvio Es obvio Que si Si arrancamos Por el torso Los pectorales Son la primera Ocasio Entonces Con la herramienta Damp Standard Para el que Llega por primera vez A este video A estos videos A estos live De los viernes Voy a estar usando Esta barrita De aquí abajo Que es el User Interface Que yo me creé Con todas las herramientas Que pueden encontrar Aquí Esparcidas por estos menús Y básicamente La tengo A modo shortcut O sea Para ir un poquito Más rápido Y se las dejé En la descripción De los videos Van a encontrar En la descripción De los lives Que están en YouTube Van a encontrar Un link Donde la van a poder Descargar Y luego Si van a preferencias Configuración Load UI Van a poder cargarla Y ya está Y tienen esta barrita acá Después Muchos Algunos me fueron Preguntando esta semana De que Los archivos Que les mandé Corregidos No se los abrían Eso porque Los guardé Yo uso el 2020 Y si ustedes Los intentan abrir Con una versión anterior No van a poder Abrirlos Así que Si o si Con el 2020 Si Bien Yo lo primero Que voy a hacer Es muy a grosso modo Empezar a marcar Que es lo que voy a trabajar Entonces Primero Nosotros ya tenemos Un poco definido Nuestro torso Pero lo vamos a definir Un poquito más Tengan en cuenta Que hay muchísimas Formas de pectorales Así que va a tener Que ver mucho Con la referencia Que ustedes trabajan ¿Sí? Voy a marcar un poco Lo que serían Los abdominales Mientras tanto Como siempre Claudito va a ir Leyendo sus preguntas Y las va a ir Teniendo en cuenta Y luego Los vamos a ir Contestando Primero lo que voy a hacer Con esto Es Esta con simetría Lo voy a dejar Con simetría Y después Ahora ya lo vamos A romper La simetría ¿Sí? Bien Normalmente Los abdominales Que difieren A veces Entre distintos grupos Podemos hacer De seis Ahora Seis Que es el más clásico El primer abdominal Que queda por encima De la caja toráxica Es un poquito Más chiquito Son los más cortitos De hecho A veces son tan cortitos Que son bien pegados Al pecho Pero vamos a hacer Un poquito más Estirados Ya que el torso Está estirándose Un poco ¿Sí? Y acá Lo que luego Vamos a tener que hacer Seguramente Es marcar un poquito Más las costillas Quizás De alguna manera Algo así Si bien tenemos Otras costillitas Más acá Pero Estas son las más Prominentes Y hasta salen Un poquito Para afuera ¿Sí? Así que Ya que Estamos Está haciendo Como una especie De respiración Vamos a aplanar Un poco más Acá el pecho Vamos a sacar Esta caja Vamos a inflar La caja un poco Vamos a ir Modificando un poco También La parte del abdomen De algo neutral O algo intermedio Así que Vamos a dejarlo por acá No se preocupen Si se ve medio raro Por ahora Ya lo vamos a ir corrigiendo Estamos trabajando Con la misma resolución Que dejamos Para los brazos Que es bastante No es bastante alta Pero es Suficientemente alta Como para que nos Sirva Acá tenemos Los oblicuos Acá debería ir Un poquito Más arriba Esto ¿Sí? Estos son los oblicuos Aunque el interno Normalmente no se ve Pero quizás A veces Un poquito Gana parte Debajo El vientre Eso es en modo Flash Y ahí Se pudre todo Estroboscópico Estroboscópico Bien No sé Dije una pavada Y ahora no sé Que estoy Ah sí Bien Voy a marcar El otro Acá Arturo García Dice Dani Estornudame Para que me contagies Talento Es un estornudo Virtual Vamos a hacer Gente muy creativa Sí Bueno Es viernes a la noche Y estamos esculpiendo Y nadie tiene preguntas Me voy Claro Clau Ya fue Cortamos Y nos vamos Estamos acá Sí Sí Te juego un Yo no juego la Play Hace un mes más o menos Desde que empecé con esto Sépanlo Hasta que lo termine Se les aviso Se terminan los lives Sí Se terminan los lives Hasta que lo termine Perfecto Todo 200 Me van a tener que Uf Juegazo Gran juego para medir la moral De muchos de ustedes Sí Juegazo Se ve muy bien además Sí Es hermoso Sí Sí Muy muy bien Muy muy bien Esta parte Del Del Pectoral Cuando uno hace Un Especie de Movimiento como este O postura como esta Esta parte Tiende a planarse un poco ¿Sí? O sea Todo lo que sería La sección Costal Que es El pectoral Está dividido Como en tres secciones No lo vamos a ver bien Justo esta no es La mejor pose Para ver las divisiones Pero no importa Vamos a ver igual Es La parte Del esternón Perdón De la clavícula Quiero decir Que es esta parte de arriba Del esternón Que todo está acá Un poquito más abajo Ahí más o menos Y costal Que es de las costillas Que es la que está acá abajo ¿Sí? La inserción Es algo así como esto Una cosita así Ahí No todos Se notan la inserción Obviamente Y esta parte Tiende a ser Un poquito plana Yo lo voy a exagerar Un poquito Ahora para que Lo veamos Lo voy a hacerlo Con el flatten Vamos a sacar RGB Y Lo voy a dar un poquito Así ¿Sí? Tiende a ser Un poquito más plana Ahí Un poquito O sea En vez de ser así En esta postura En vez de tener Perdón Más volumen así Como gordito O más rellenito Tiene Una sección Que es un poquito Más planita Algo Perdón Perdón Dani Que te interrumpa Acá hay gente Que dice que YouTube no se le ve Yo lo estoy viendo Bien Se me ve fluido No No se me corta Pero hay varios Que dice que Se está cayendo YouTube No sé por qué Pero bueno Eventualmente Si no Miren No es por Twitch O Facebook Sí Pero yo lo veo Lo veo Totalmente Fluido YouTube Bien Ahora Ahora El último Probamos Igual si Clavito lo ve Quizás Será algo De la zona Donde están Raro ¿No? Sí Porque yo Lo tengo Bajo en calidad Lo puse en 720 Y lo veo Totalmente fluido La verdad Que es raro Bueno Ahora lo comprobamos Por los dudas Igual que Clavito está ahí Atento Muy bien Bien Hasta acá Estaríamos bien Ahora lo que vamos a hacer Vamos a marcar La pared Perdón Los cerratos Que son estos musculitos Que están acá Que se originan Desde la escápula Desde acá ¿Sí? Desde adentro Obviamente No desde afuera Y van hacia las costillas Y después Se interconectan Con los obilcuos El primero Va hacia la quinta costilla Que es esta Donde se inserta O mejor dicho Sí, sí Se inserta Los pectorales Después tenemos otro Después tenemos otro Después tenemos otro Y normalmente Se suelen llegar a ver Hasta cuatro ¿Sí? En esta forma Hay muchas formas De los cerratos Hay muchísimas formas Y dependiendo Cómo esté el cuerpo Se ve más O se ve menos ¿Sí? A veces Algunos son Súper Son más redonditos Otros son Más salgaditos Unos son como Más Angulosos ¿Sí? Dependen muchísimo De la anatomía De la persona Vamos a hacer Unos normales Ahora y luego Los vamos a ir Deformando un poquito Pero lo importante Es que entendamos La forma y el volumen Primero ¿Sí? De cómo son Así que lo que vamos a hacer Es ahora Trabajar un poquito En este volumen Que tienen los cerratos Muy bien Está perfecto Más o menos ahí A ver Nos fijamos Cómo van a hacer datos Perfecto Y ahora Vamos a hacer Los que son los Oblicuos Que van en esta forma Tampoco tiene que ser Todo perfecto Esto ¿Sí? O sea Luego vamos a ver Un par de referencias En donde No están así Ahora lo que estamos haciendo Es como para que nos sirva Para entender en general Y después cada uno Uno particular Dependiendo de la referencia Que toma Lo va a llevar Para donde quiera Les cuento Que estoy levantando Todos los mensajes Así que Ahora En huecos Vamos a ir Bien ¿Querés ir a hacer Alguna pregunta? Ahí o no Sí Tenemos acá Tenemos acá Cristian Machel Que nos pregunta Hola Daniel ¿Cómo estás? Viendo tus videos Me inspiro A querer aprender A esculpir Y me quiero comprar Una tableta ¿Cuál me recomendás? Perdón Cristian Decimos que el que pregunta Qué tableta Hay que comprar Como que No No vio los videos Se autodeschaba Que no vio ninguno De los videos anteriores Igual ¿Sabes qué? De tanto que la gente Preguntó de las tabletas Voy a hacer un video Hablando acerca de las tabletas Va a hacer un video De 8 horas Hablando acerca No, no No, no 8 horas no Pero voy a hacer un video Para comentarlos un poco En general Qué tipo de tabletas usar Cristian Mira Te recomiendo Cualquier tableta Para arrancar Cualquier tableta La que puedas acceder Porque hay tabletas De 50 mil pesos Y hay tabletas De 5 mil Por supuesto La calidad Obviamente Difiere En los puntos de presión En el tamaño Yo te recomiendo Tanto Clau Como yo Recomendamos Un tamaño M Que es una hoja 4 De grande Porque las S Si bien cada uno Se puede acostumbrar Al tamaño chiquito Lo que fuera Es un poco más incómodo Para trabajar Con el tiempo Te das cuenta Sobre todo Cuando tenés la posibilidad De probar una y otra Te das cuenta De que La realidad Es más cómoda La M Sobre todo Para lo que hacemos nosotros Yo tengo entendido También que Para los ilustradores Las tabletas Más largas Más grandes Son mejores Porque pueden Desplazarse más Sobre el canvas ¿No es cierto? En nuestro caso Normalmente Siempre trabajamos En un punto O sea Movemos Escalamos Hacemos zoom Pero siempre Es bastante puntual Lo que hacemos Entonces Por eso Yo recomiendo Una M Y si no Cualquiera De cualquier tamaño Si es para arrancar Cualquiera Mejor que el mouse Te va a hacer Hasta si es ese O lo que fuera Básicamente Acá Jorge Murcia Dice Si se permiten Esas preguntas Entonces yo pregunto ¿Qué programa usas Para esculpir? No Bueno Va con onda Le ponemos un poco De humor Porque es una pregunta Muy recurrente Así que ya estamos En tratativas Con Wacom Para que auspicie Los siguientes videos Obviamente Y hacer algún dinero Y nos de Nos tenemos dinero Con Wacom No, no Pero Más adelante Se vienen Se vienen cosas Interesantes Si Totalmente Bueno Si A ver Más o menos Ahí Más o menos Estarían los cerratos Bastante más marcaditos Y ahora Ahora vamos a romper Con la simetría Antes Voy a hacer El pezón Que va por ahí Abajo Más o menos Una cosita ahí Así Con un chiquitín Después Hacerlo bien Obviamente Con toda La parafernalia Si Una cosita ahí Esto parece un huevo frito Acá hay Algunas preguntas De anatomía Muy Muy piolas Que vamos a ir Resumiendo Dígalas Dígalas Porque acá Hay varias preguntas De los cerratos Pero acá Matías Faris Dice La parte que más me confunde Del torso Es cómo funciona La parte De los primeros Abdominales Por debajo Del pectoral Porque en ese sector Siempre veo mucha diferencia En cada cuerpo Gran pregunta No entendí la pregunta No entendí la pregunta Viste que los A marzo Fue ese chiste Ahí te dejas hacer un montón De bolitas ¿Fue una pregunta o una reflexión? Fue una pregunta Te estoy tomando el pelo Pasa que él vio que hay gente que hace bolitas Muchas bolitas Abajo Bueno Esto no lo hagan Y perdón No No se enojen No estoy criticando a nadie que hace esto Pero Esto no lo hagan No existe En ningún Humano Esto Que van a ver Ahora En un ratito 12 segundos 12 segundos Esto no lo hagan No sé qué es esto O algo así Obviamente Que lo hace Lo hace un poquito mejor Pero Ni mejor ni peor No lo hagan Es una falta de respeto Al ser humano Directamente Claro Porque No existe Sí, sí No, pero está re bueno Tener más músculos Claro Está bueno Pero no Si querés más músculos Andá al gimnasio Claro Tenés micro musculitos Claro Por ahí Alguien no tiene ojo Por ahí Yo no No lo sé Pero Ahora lo que estoy haciendo Con el damn standard Lo estoy dando Igual pará Pará porque no le respondí Sí, claro No le respondí Nunca me acuerdo el nombre De las personas que preguntan Perdón ¿Me repetís el nombre? Listo ¿Cómo se llamaba? Uy, pará Fabricio 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 Ah no Matías Faris Matías Faris Ah, con F era Fabricio Fabricio Faris Igual pará Porque Él dijo que no entendía Cómo funcionaba Pero no es un Claro O sea, no Le confunde Viste que Scott Eaton Dice que Algunos abdominales Arriba de la caja toráxica No se desarrollan En algunas personas Y en otros sí O sea, los que están justo Antes de que termine la caja toráxica Sí Entonces, lo que él pregunta Es cómo funcionan Esos primeros abdominales Por debajo del pectoral Porque en ese sector Siempre veo mucha diferencia En cada cuerpo Hay algunos que tienen Un reabdominal Y otros que directamente No lo tienen Y es genética Eso es netamente genética O sea, no es una cuestión De funcionamiento Es una cuestión De que cada uno Dependiendo de cómo Nació con su cuerpo Y cómo desarrolló Los músculos También Ojo Esa es otra cosa También que cabe aclarar Que es algo que Al menos yo lo aprendí De esta manera Que la cual voy a explicar ahora Y Sigo a muchos Entrenadores físicos Porque Bueno, desde hace un tiempo Estoy haciendo un poco Actividad física acá en casa Para no morir Básicamente Acá en Asilla Y veo que muchos Que tienen millones Y millones de seguidores Y que tienen unos cuerpos Muy escultóricos Y lo que vos quieras Dicen cómo sacar El six pack O cómo sacar El eight pack O lo que fuera Y en realidad No se saca nada O sea Vos si tienes six Si tienes seis Tienes seis Si tienes cuatro Tienes cuatro Tienes ocho Tienes ocho Por más que te revientes Haciendo abdominales No vas a sacar Más abdominales Porque la pared abdominal Es la misma De que nacés O sea Digamos Eso no va a cambiar Lo que va a cambiar Es que Digamos Genere más volumen En ese abdominal Y luego Cuando vos te deshagas De la grasa abdominal Ahí aparezcan Y se noten Pero No más que eso Entonces Eso es algo También Que tengan en cuenta Que cuando se habla Acerca de De la pared abdominal Y que se yo Cuántos tienen O de estos ejercicios Para que tengan Cinco Seis Diez Veinte Lo que sea No es así Al menos yo Tengo entendido Que no es así Pero bueno Estos abdominales Que Que pregunta Mario Mariano Era Matías Matías Perdón Matías Vos sos igual De desastre Para el hombre Que yo Disculpen No son mucha gente Ustedes Queremos a todos Si es que tengo Una gran parte De mi cerebro Moviendo el lápiz O sea El lápiz que está acá Moviéndolo Intentando No hacer cualquier cosa Y la otra parte De mi cerebro Está intentando Responder la pregunta Entonces lo que iba a decir Era que Estos A ver En normas generales Yo los tomaría Como que Estos son más chiquitos Muchos más chiquitos Siempre Pueden encontrar Una referencia Donde por ejemplo Arnold Schwarzenegger Como Clásico cuerpo De culturista Tiene cuatro Abdominales O sea Tiene uno Grandote acá Otro acá Que ya le cae Cerca al ombligo Y ya está Y quizás A penita Se le puede marcar Un poquito La línea al alba Que es una línea Que corre por el medio Del cuerpo Que es esta Que se para acá Y se puede llegar A ver un poquito Más ahí Pero no es Un abdominal más Digamos Los abdominales Que cuentan Son los que están Por encima del ombligo Y por debajo del ombligo Si es verdad Que hay una pared abdominal Pero es muy raro Muy raro Ya es también Otro tema genético Que eso se marque A veces si se marca Pero bueno Eso Hecho Bueno Algunos Acá Vamos a tirar Alguna Hacia una pulenta De acá De los De los De los De los De los Estás con los Cerratos Vamos con esa Los Cerratos Siempre van A ver Fabián Castro Dice Los Cerratos Siempre van En esa dirección Señalan Ah Está medio Está medio Mal reactado Pero a ver Sería Ya que pareciera Que van En la misma dirección De los oblicos En algunos casos No O sea Como vos decís Que los Cerratos Y los Oblicos Siempre van En la misma Que podrían Ir en la misma dirección No No Por el lugar Donde insertan En las costillas Claro Vos podés encontrar Cerratos Chuper chiquititos Cerratos En cuerpos Muy desarrollados De diversas maneras De vuelta Eso corresponde A la anatomía De la persona Pero hacia donde van Van siempre En el mismo lugar Que es en las costillas O sea Si vos Tendrás las costillas Bueno Te puedo No sé Así Para allá Ahí El Cerrato Sí El Cerrato Se inserta acá Y después viene El oblico Que se entrelaza Pero no es que Un día va para allá Otro día para allá O una persona Va para un lado Después para el otro Lo que sí puede pasar Lo que sí puede pasar Es que como decía antes A veces se noten que Dependiendo la posición De las cápulas Es muy genético eso Que el Cerrato Se note un poquito Más para arriba O que tenga Más esta forma Así Mucho más Marcadito Algo así Y que estos Puedan ir un poquito Tengan una forma Algo más Caprichosa ¿Sí? Algo por el estilo Que no sean Tan Redonditos Eso es Como algo Por el estilo Así Pero siempre Hacen Esta Triangulación Porque es Donde se entrelazan Con 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 Las costillas Fíjense En Cualquiera De estos Libros de anatomía Que siempre Vimos recomendando Como Los oblicuos Y cerratos Se Tocan Dos partes De la costilla Una parte de abajo Y la otra De arriba Ahí van a entender Por qué Se entrelazan De esa forma Y si no Alguna De esas Apps de anatomía Que Que En 3D Hay en Android O en iPhone No Claudito ¿Eh? No me No me Son malísimas Todas las apps de anatomía ¿Todas? Por favor Inclusive Sí Ah mirá ¿Cuál? Inclusive Porque yo Al menos Para ver las inserciones Las inserciones musculares En los huesos Este Me parecía que funcionaban La única Recomendable Desde mi punto de vista Es una que se llama Ven que la tengo acá Se llama L Apóstrofe De arriba E corché Que es paga Pero sale No sé 5 dólares 3 dólares No me acuerdo Cuando sale L Guión de arriba E corché Esa es excelente Porque esa tiene Un modelo de Scottyton Basado en el de Hudon Tiene un modelo De veins También Y hasta tiene El esqueleto Así que Esa se la súper Recomendo Si tiene razón Claudito Que no Digamos No son todas malas Pero son La mayoría Son malas Menos esa Estaba buscando Cuál es la que Bajé yo Que fui comprobando A ver Anatomía Ah Complete Anatomy 2020 Esa es la que La que tenía yo O el Atlas De anatomía Que son médicas Medicinales Digamos No es artístico Pero por lo menos Para la parte De inserciones Me había parecido Que correspondía No la conozco Pero por ahí está buena No no Pero por ahí está buenísima Y la verdad que no la conozco Ojo que hay un montón Que son horribles Si no hay un montón Que son peligrosamente feas Porque Están mal hechas Están mal explicadas Y eso es una cosa Importante De tener en cuenta Que Si ustedes toman Mal referencias De No sé Páginas O lugares como Estas aplicaciones Después eso Lo ponen en su trabajo Y Y bueno Y así les va a quedar Entonces Tengan en cuenta Siempre De estar atentos A A encontrar Buenas referencias Y Y válidas Sobre todo cuando Es De anatomía El tema Si Ahí lo estamos trabajando Por separado Intentando darle un poquito De Asimetría Siempre es importante Que jueguen con Las sombras Para ver que Que está sucediendo Después vamos a cambiar Un poquito Bueno acá hay un comentario De Iván Silveira Que dice Como dice Dani Todos los músculos Tienen sus formas E inserciones De fábrica Y son inmodificables Al ejercitarlo Se agrega volumen Y tonificación Bueno Y dependiendo Obviamente De la Del Del desarrollo De la masa muscular De cada persona Exacto Exacto Después hay Después hay cositas Como por ejemplo Detalles Que yo lo suelo hacer Que me gustan Que eso ya va a depender De que tipo Dominar hace cada uno Pero por ejemplo La separación que hay Entre un abdominal Y otro Está bueno Hacerlo más Mucho más pronunciada Que se yo A mi me gusta Más que simplemente Que es una línea Que en la misma línea Separe los dos Y que quede tipo Raviol Cual raviol De la abuela La famosa tabla De planchar La famosa tabla De lavar Claudito Por eso Es más o menos parecido Claramente nunca Yo también estoy Estoy copiando Todas las preguntas Al board Y me desconcentro La de planchar Es plana Está muy bien La de lavar Tiene Tiene abdominal Bueno Algunos tenemos La de lavar La de planchar Claro Está muy bien Está muy bien Algunos Sí Está el abdominal Y el abominable Que es Distinto Digamos Tiene más volumen Ah bueno Tenemos algunos libros Preguntas de libros También Ya se va a venir El video de los libros Ah sí Teníamos Tenemos un video ahí Que estás preparando Sí De hecho Lo tenía Perfectamente listo Y después me di cuenta Que se escuchaba Muy feo Y no se veía muy bien Así que lo tengo que hacer Todo de nuevo Pero bueno No pasa nada gente Ya lo voy a hacer Claro que lo haces Un voiceover Eh No 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 porque Quiero hacerlo Más lindo Pero bueno ¿Cómo podés hablar De abdominales Y pasar tan casualmente A los ravioles Dice John Quiroga? Es que están relacionados Totalmente relacionados Es indirectamente proporcional Cuanto más ravioles comes Menos 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 En Argentina En Argentina Los ravioles Son los abdominales ¿O no? Qué rico Sí Qué rico Este cuando dice Pregúntale Porfa ¿Qué dice acá? El ArtPose El programa ArtPose No sé si es para PC O para qué Qué tal es Una porquería Perdón Esos programas me parecen Que son una basura Si va a decir lo mismo Si está el No va a estar justo presente Pero Demandado Todos los posters Que hay Todos van para atrás Todos No usen nada De eso No usen nada 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 Todo eso Usen nada 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 Porque Hay Digamos Si quieren usar algo De referencia Ojo Usen lo que quieran Pero quiero decir Les recomiendo Que usen cosas Que estén Comprobadas Que tienen una base O al menos Está hecho por alguien Que sabe Esta aplicación Que yo les digo Es excelente Se llama El Ecorché Es muy muy buena Está hecho Bajo modelos Que están considerados Digamos De estudio académico Entonces Eso sí Se los súper recomiendo Aparte Digamos Hechos Review De gente Que la tiene súper clara Como Eton Como Bames Entonces Yo sí Lo recomiendo Pero después El resto Es Es alguna Que quieren No sé Sacar por sacar Y cuando Que están buenas Por ahí Pero qué sé yo Son Tienen menos amor Tienen menos amor Tienen menos amor Por la anatomía Y zafan Zafan en el sentido De Quiero hacerla Que zafe Slap Y lanzar al mercado Y chau Esto es importante Perdón Claudito Esto es importante Si Que cuando Estamos haciendo Los cerratos Lo veamos Yo siempre Pongo esta vista Que es la de abajo Para ver Que el volumen Y la interconexión Ven que acá se ven Si yo hago un zoom Automáticamente Van a ver Y si lo pongo En amarillito Esperen Porque esto es muy interesante Lo que va a hacer Nos convertimos Automáticamente En el desierto De Sahara Ah Qué copada Esas son las reglas Nermotécnicas Que más te quedan Mirá Ay Por favor Haceme un beduino O sea Un camello O sea Algo ahí Un cactus Un cactus Un cactus Que sale rápido Hace un cactus Que sale rápido Por favor Si haceme un cactus Ahora se me juega Todo Esperá que huya Graba Graba Antes Que perdamos Todo Quiero Quiero ver El cactus Ahí Ahí está Ahí está Es buenísimo Por favor Sáquenle una captura De pantalla Esto Quiero un meme Quiero un meme Con esto Es genial Es muy genial Ven que Lo importante De las formas Si ustedes hacen Para saber Bien Cuando hicieron Un cerrato Intercalado Con un oblicuo Bien hecho Si los cactus Quedan bien Es cuando tienen Un O tienen un Desierto Del Sahara A la vista ¿Eh? Qué barra Qué poca Casos pequeños Que Daniel Con el dam Le da rugosidad Que Daniel Da con el dam Dam standard Te referís Le dan rugosidad ¿A qué te referís ¿A qué te referís con rugos? Como las profundidades Perdón Esto Esto que hice acá Sí No Esto no sé Porque lo hice ahora Pero esto Lo vamos a hacer Más adelante Cuando veamos Texturas Y eso Esto porque Estoy pensando Una cosa Y estoy haciendo Otra Otra Esto sí Son como Fíjense en axila Que por un tema De movimiento De pliegues Que también Suele pasar mucho En el En el antebrazo Como Digamos En el antebrazo Se esto Siempre van a haber Pliegues Que son como De memoria Se llama Que siempre están ahí Por más que La piel es tirada Como tienen En el cuello Como tienen En varios lados Entonces yo lo que hago A veces Para generar Esos Piegues Que después Los vamos a ver También cuando Hagamos el cuello Etcétera Es el paso Brayazo Y después Los voy subizando Y después Los veo Pasos En otro En otro Intensidad Etcétera Pero ahora No se ven Con eso Porque no No se falta La gente Enloqueció Con el Sahara Yo sé Que lo que más Le gusta Esto No le interesa A nadie Lo que estoy Haciendo de anatomía La gente Quiere caos La gente Quiere Que yo Pabee Me está Llevando Por mal Camino Quieren Que me Rajen De Saisho Quieren Que digan No Este pibio No es Más serio Que barro Estamos bien Hay que divertirse Un poco Hay que divertirse Un poco Bien A ver Hay alguna pregunta Porque Yo ya estoy Projuego a la play Ya está Ya terminamos Hicimos tiempo Acá Tenemos muchas Preguntas Mira Acá Diego Anthony Muñoz Pacheco Dice Yo uso como referencia Las imágenes de Paul Richer O Paul Richer Las de Bams Y las de Loomis Para facial O para facial Y Hasta ahora No sé con cuál quedarme Vos estabas pensando en un chiste Y no No escuché Ahora contá Lo que nos requerió Paul Richer No ¿Cómo se llama El cantante Este El Paul Richer Ah Paul Richer ¿Cómo era? Ah Que dijo Paul Richer Y me Me acordé de Paul Richer Ay ¿Cómo era? Lionel Richer No sé Ah Sí ¿Cómo es? ¿Cómo es? Lionel Richer Sí Ah Pensé que era Paul No Ya está Ah Tenés Paul McKerny No No Pero con Richer Era perfecto Perdón 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 Por la desproligida Capaz que hay algún Paul Richer Creo que hay No Pero yo pensé Ese era No 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 Perdón ¿Cuál era la pregunta? No sé No sé Acá Dice No Diego Anthony Muñoz Pacheco Dice Yo uso como referencia Las imágenes de Paul Richer O Paul Richer Las de Bams Bames Bames Y las de Lumis Para anatomía facial Sí Y hasta ahora no sé con cuál quedarme De las tres A cuál seguir A cuál seguir Seguime A mí Y suscribite a mi canal Y de paso Si no te molesta Suscríbete al mío También que todo suma No 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 Cada vez que hace un chiste Se va toda la mierda No Yo te la respondo yo Mirá Lo importante Perdón Lumis es espectacular Es como las anatomías Varían Entre persona y persona Está bueno Tener diferentes Este Visiones Eh Porque bueno Bams y Richer Lo habían Este Eh Sugerido Bastantes Pero vos no sé Qué consideras Porque para mí Lumis Es el crack Es un crack Yo utilizo Mucho más Lo de Paul Richer De hecho Me parecen que están Mucho mejor explicadas En 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 cuanto a A la separación Por ejemplo Paul Richer tiene De hecho Para Creo que lo tengo acá En el En este Ah A ver Esperá Si O este es Pec No Es Paul Richer Esperen porque tengo la firmita Paul Richer tiene una firmita Que pone en cada imagen Que es la P Por PR Si es Paul Richer Miren Voy a compartir pantalla La otra pantalla La pantalla secreta Que nadie ve Eh A ver Monitor Pantalla Cámara Pantalla Competa Este ¿Se ve ahí? No, no se ve A ver Pantalla Capture Screen No Esperen que esto no es fácil Esto no es fácil Ahora sí Yo mientras Les voy diciendo Que Adrián Tiru Nos dice Mirá Dani Cada 30 minutos 5 minutos de distensión Fortalecen la atención En el aprendizaje Listo Mejor a Play Esperen Quédense ahí Vamos con Gameplays De Playstation En vivo En vivo Esto es Paul Richer Ahí está Y lo pueden comprobar acá P Dale Dale Mientras yo les voy hablando A la gente Bienvenidos Pueden ir suscribiéndose A Youtube A Twitch Voy a contestarles Algunas cosas A ver Acá preguntan Si se puede usar ZBrush Cubro Laptop Y 5 sin problemas Les mentí Sí Completamente Ahí está Volviste Sí Volví y les mentí Es Roger Peck Este que está acá Bueno Acá recomendamos cualquier cosa Para que haga bien Roger Peck Es Atlas of Human Anatomy For the Artists Esto es Ahí está Qué inglés Decime No 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 Este es Paul Richet El que tengo acá En el fondo Es Paul Richet Son todos iguales Es anatomía Es lo mismo Este es Paul Richet Y este Roger Peck Es Tiene como un shading Tiene como un sombreadito En lo que Es excelente Pero Yo tomo el otro Porque es más dibujito Entonces puedo ver Es más gráfico Por así decirlo Entonces Vamos de vuelta No es Roger Peck Es Paul Richet Así que Si Como se llama Si estás pensando en Paul Richet Usalo Porque son geniales Te los recomiendo Si usas para Loomis Para Cara La verdad que están buenísimos Son proporciones generales Te recomiendo Loomis Que era un poco más flexible Ya que también trabajaba Paul Richet Roger Peck Goldfinger Simblet Todos esos Trabajan más que nada Con cuerpos humanos realistas Siete cabezas y media Pero Loomis Era un poquito más flexible Y te explicaba algunas otras cosas Que Por ahí los otros no Así que Eso depende Bien Eso Acá Dicen que capaz que son la misma persona Con distintos seudónimos Puede ser Todo puede ser Todo puede ser Porque tienen dos chips Tipo dos chips en el celular Doble chip Claro Dual sim tiene Dual sim El hombre Daniel Bell Eres un maestro de la escultura Pero sigo amando el blender Bueno Te puedes ir Este Sintotizado Pará 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 Quien lo dice Ya se No N.O.839 Dejame opinar Se llama Andrés N.O.sus Andrés No No sé Será Andrés Pinilla Puede ser, porque Andrés tiene una está fanatizado con el Blender ¿Es él? Sí, sí, sí. No, acá en YouTube el YouTube recomendó Yo con NR848 esta persona ponete nombre, por favor da la cara N-O Acá venís a recomendar el Blender te expulsamos Acá con pseudónimos todos nos hacemos los vivos Esto va como un bloque No, no, es broma No, voy a tener que hacer una especie de de versus momentáneo, mientras sigo trabajando en esto, y les voy a decir una cosa a todos los fanáticos de Blender, yo amo Blender me encanta Blender, Blender es gratuito y es una herramienta extremadamente poderosa es una plataforma de 3D para que tiene un render tiene cosas que no tiene, ni siquiera los software más caros que hay tiene una comunidad también que van a todo motor metiendo features metiendo un montón de cosas de software que por ejemplo ni Max ni Maya tienen, es excelente ahora ahora no me lo pueden comparar por favor con siglas con la novia no lo pueden comprar pero por qué yo no usé directamente Blender para esculpir vi muchísimos videos los sigo mucho no seguí las últimas actualizaciones honestamente pero si tengo amigos que usan Blender que son que han incursionado en la escultura varias veces y que esculpí a personajes y me dijeron hasta al menos una versión atrás que no tenía ni siquiera subtools el ZRMesh era relento y tengo entendido que ahora lo actualizaron y anda un poquito mejor pero la cantidad de herramientas que tiene ZBrush para hacer esto es un apagado lo que estamos haciendo si ustedes se ponen a pensar utilizamos esto lo pueden hacer en Madbox lo pueden hacer en Blender en cualquier programa que tenga en Sculptris en lo que sea si lo que hicimos es básicamente agarrar un un pedazo de masa con forma maniquí lo convertimos en Polymesh que es esto con muchos cuadraditos y usamos reestructuración de Dynamesh que lo tiene también el Blender y 3-4 Bray nada más esto lo pueden hacer en cualquier lado es una pavada en serio les digo ahora cuando quieran hacer una figura entera con todo lo que corresponde con todo lo que hay que tener en cuenta para para digamos no sé subtools detalles y usas como se llama lo que es esto Polygroups Panel Loops Group Loops yo no sé hasta donde yo tengo entendido no está tan adaptado el Blender en ese sentido entonces es fácil si ustedes pueden hacer que Blender funcione o alguien me puede mostrar que podés hacer una figura entera perfecto de la A a la Z con Blender me callo la boca pasame ya mismo un link ya mismo un link carajo Blender es súper súper poderoso súper poderoso pero como en todo tipo de trabajo hay programas que te sirven más prácticos para hacer determinado tipo de trabajo digamos sí totalmente a mí por ejemplo yo cuando una pavada pero cuando edito imágenes en el celular uso el Pixeler para una cosa el InShot para otra cosa uso Blender uso Blender para Android uso el InShot uso el Pixeler uso el Over uso el Canva y cada uno tiene alguna función que el otro no tiene y las voy usando pero para escultura el ZBrush tiene todo lo que necesitas y más bien este es el que había hecho antes este es el que estuvimos haciendo ahora y este es el otro que lo ajusté un poquito más antes de comenzar el vivo obviamente me gusta un poquito más este el otro tiene un par de de cosas nada más en cuanto a al volumen que es un pecho un poquito más grande pero no mucho más así que está bastante bastante bien tenemos acá una pregunta recurrente de en Youtube la tenía dígala acá de Mandonga 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 Así no se puede de Twitch en Twitch Mandonga que dice con ese nombre guarda claro no sos amigo de ese de Whatsapp guarda la pregunta ¿usas la Wacom Intuos Pro con Bluetooth o con el cable? y si la usas wireless ¿cuánto dura la batería si esculpes tantas horas? mira ¿puedo contestar yo? nunca jamás desenchufé la Wacom del cable yo la desenchufé una vez en mi vida y tenía un lag sentía que tenía lag digamos que lo que hacía tenía un cierto ralentización y dije nunca más la volví a desenchufar así que no la uso con no sé no tendría por qué usarlo salvo que usas una laptop y digas bueno por un tema de tanta cantidad de cables no sé la uso qué sé yo yo la uso siempre enchufada en mandonga así que sí lo mismo yo pero ponele que no sé yo había hablado con Flo Tucci que es una amiga nuestra un artista increíble en digital de fotografía postproducción digital y contaba que al principio te dura 6-8 horas y después te va durando cada medio cada medio cada medio y después ya se vuelve obsoleta la batería como la mayoría de las cosas y cambiar la batería de una intuos debe ser un dolor un dolor un dolor debe ser es más imagino que la pregunta viene para saber si la puede comprar para usarla este como como wireless viste pero calcularle unas 6 horas al principio bien bien otra pregunta si este bueno acá vale piedra pedía si vamos a hacer la listita de libros y la ponen por ahí si muy pronto Dani va a estar haciendo un video ya lo hizo y lo va a rehacer y lo va a subir ahí a youtube vale así que ahí lo vas a lo vas a ver vale no está atenta vale no estás atenta a lo que estoy diciendo no nos está viendo no nos está viendo no nos está viendo ah acá bueno justo con con lo que hablábamos de blender etc matías c dice daniel cuando tenés que modelar piezas hard surfing para tus personajes ¿hacés todo en ZBrush? todo todo en ZBrush hago hago amor esto es amor a ZBrush amor puro a mi ZBrush todos los meses me deposita 155 mil el pibe tiene que seguir ganando ZBrush awards ¿entendés? o sea no podemos nombrar otra cosa no puedo nombrar otra cosa tengo que decir que sí porque si aparte no tengo necesidad de otro software me meten preso si digo si uso nada mentira perdemos no hago todo con el Zmodeler la verdad que me costó aprenderlo porque yo usaba otros programas y me costó pero lo aprendí y ahora soy feliz gente acá como feedback Edward Vergara dice que la Wacom sin cable también va con lag así que no está muy recomendado si vas a querer una tableta para usar sin cable que la Wacom wireless usada wireless tiene lag también tiene retraso con respecto al trazo que vas haciendo entonces como que no está muy recomendado usar pero si todas las Wacom sin cable ¿cómo? todas las Wacom tienen cable o sea las Wacom no pero me refiero como que vos la podés usar por bluetooth claro pero no habían preguntado eso en la anterior mandonga si lo usas con bluetooth cuánto te duda ese si te acordás el nombre guacho ¿cómo no acordarse? mandonga claro es pegadizo mandonga mandonga bueno ¿qué más? tengo una pregunta ¿cómo sabes en qué momento tienes que cambiar la punta del lápiz? dice Lucas Ruiz cuando dos dos cosas vos tenés una anécdota con la punta del lápiz y aunque parezca que estamos jodiendo tenés una con un escarbadiente con qué sé yo es buenísimo ahora la cuento porque porque es buena pero te das cuenta por dos motivos primero porque rayaste toda la tablet cuando ves que estás levantando la superficie de la tablet cuando ves que estás haciendo un así y le estás haciendo un rayón ahí cámbialo o cuando estás haciendo así con el lápiz como un gil y no se mueve prácticamente o no haces nada ahí también cámbialo fuera broma lo digo o sea en realidad yo por ejemplo me fijo igual una cosa buenísima de la 4 no de la Pro la serie Pro las puntas duran una eternidad de las anteriores parecía que se las comía la tableta estaba hecho a propósito pero porque la superficie de la tableta es muy lisa es muy suavecita algunas venían con una especie de formato onda papel como si estuvieras haciendo un dibujo como si estuvieras trabajando en una superficie que simular hacer un papel y claro era como una lija te las morfaba entonces a mí lo que me pasó una vez trabajando con yo tenía la Intubos 3 que fue el gran amor de mi vida hasta que la dejé ir estaba trabajando una noche tenía una entrega para una empresa anterior que no puedo nombrar pero todos creo que saben quién es si conocen que empresa anterior trabajé y tenía que entregar esa misma noche y estaba trabajando trabajando así y veo que tenía que hacer más fuerza más fuerza más fuerza hasta que me di cuenta que me faltaba la punta que no tenía punta directamente del lápiz o sea que estaba adentro casi al borde que no la pudiera sacar entonces inmediatamente dije bueno voy a cambiar la punta del lápiz este aquí que no tenía más puntas del lápiz era la última y casi entré en un colapso porque no podía usar el mouse obviamente entonces busqué en ese momento cómo poder hacer una punta y había un video de un muchacho diciendo yo hice una punta con un escarodiente y dije no este chabón es un genio si yo sigo lograr hacer una punta con un escarodiente le deposito el sueldo del mes y lo deposito del flaco este así que fui corriendo buscó un escarodiente tenía de pura casualidad un tarrito escarodiente porque no todo el mundo tiene escarodiente en su casa puede ser que no tenga y fui a buscar una lija que también tenía una lija porque en ese tiempo hacía figuras en tradicional muy poquito entonces trabajaba un poquito con lija así que se yo y me estuve lijando más o menos 40 minutos para redondear la puntita de la primero dos cosas tiene que quedar exactamente la misma distancia porque si queda muy larga es como que estás trabajando con un palo y si queda muy cortito obviamente se mete adentro y el problema es el diámetro tiene que ser un diámetro exacto para que no se salga en el caso que vos estés trabajando y si digamos ponen la puntita y queda muy justa no te va a hacer contacto con el sensor que está adentro así que bueno lo logré hacer y trabajé más o menos dos años más con esa punta creo que Capitán América Capitán América Thor y Darderi están hechos con un escarodiente con un escarodiente la mejor punta que tuvo un lápiz hasta ahora ya saben a hacer una digamos puntas de escarodiente para modelar como da nivel tenés que hacer una punta de escarodiente así que si querías saber cuál es el secreto todos estos videos no sirven para nada salvo para este tip que acabo de dar todo ello es el escarodiente te cuento vamos 11 y 10 y tenemos unas preguntas pero muchas preguntas bueno empecemos con unas preguntas porque yo ya con el modelo increíblemente ya lo tenemos ya lo tenemos gente tenemos pectorales cerratos oblicuos más o menos ahí tampoco están marcados los oblicuos pared dominar frontal el rosal lo teníamos más o menos después cuando vemos espalda vemos bien el tema de las inseraciones y todo tenemos los bracitos ya estamos hechos ya está claro ya juega la play listo vamos bueno nos vemos el próximo viernes acá dice que Devin Choes tira un tip que dice pongan acetato sobre la tablet tienen punta infinita y ningún rayón sobre la tableta nunca he tenido que cambiar la punta y mi tableta está como nueva te quedan las manos después te quedan las manos como un se te van derritiendo pero la punta del lápiz que es la joya no no la verdad que buen tip buen tip si funciona buen tip y no se te resbala el acetato como lo ajustas a la tableta imagino que resbala bastante más por ser acetato que es como el film transparente y no sé como serán los niveles de presión con el acetato encima pero si lo recomendaste es porque te funciona más preguntas ¿has probado puntas impresas en 3D? ¿sabes que en mi caso yo lo iba a hacer y y hay que ver hay que ver el plástico si no te destruye la porque las puntas del lápiz están hechas de un plástico especial para que se vaya desgastando imagino que si el plástico es demasiado duro capaz que te puede lastimar la tableta no sé no tengo ni idea la verdad si vos pudiste hacerlo con un escarabadiente si escarabadiente fue lo más de hecho todavía tengo el lápiz con escarabadiente vos te lo digo Daniel Lucero dice ¿vas a enseñar a hacer polypaint con un fósforo? ¿sabes que? con un fósforo lo único que es monocromo el único problema tenemos nueva profesión luthier de puntas de Wacom también exactamente vamos a hacer polypaint ya vamos a llegar ya quiero llegar a hacer polypaint vamos a hacer detallecitos chiquititos vamos a hacer pielcitas vamos a hacer arrugas por arrugas que usted quiera aprender a hacer arrugas bueno 15 sesiones de live streaming haciendo una por una arrugas así aprenden bien 15 van a ver van a ver acá voy a sacar buenos fíjate Andrés Andrés fíjate las puntas a ver si funcionan en plástico pero fíjate que no te destruyen la superficie de la tableta porque el plástico está hecho el plástico de resina no está hecho para desgastarse y el plástico de la punta de Wacom está diseñado específicamente para que se desgaste es un plástico como una choclado no dejame 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 hacerme científico es un plástico aprendiendo a surugear con los escultores es un plástico creado en gravedad cero en el cual no tiene ni una burbuja a ver que más dice yo uso un contact en la tablet y encima un papel arriba para recordar la sensación de lápiz sobre el papel bueno acá sería el tip tercermundistas de cómo hacer para que no para que tu tableta te dure 40 años compre un celular cada 3 años disfruta de que se desgaste la tableta está bueno también mira yo tengo un amigo que me venía hinchando con el tema de la tableta y le digo mira comprate una buena no pero cual me compro comprate una buena no porque no quiero no sale tanta plata que se yo y va y se compra un S9 no sé un Samsung S9 que vale no sé 500.000 millones de pesos vale son mil dólares hoy día un millón de pesos vale y no sé si se compró una tableta buena y creo que usa una tableta todavía marca la hora claro pero se compró un Samsung o sea que gente invierta en la plata sabiamente por favor que esto les va a dar trabajo el Samsung no total acá estoy haciendo un micro deformaciones en la piel mientras estamos estoy mandando cualquiera yo estoy leyendo no mentira gente no estoy haciendo cosas si conectas si conectas la Wacom a la batería del auto te aguanta tres años máximo seximum meridius se llama es un mago de Harry Potter que nos acaba de tirar ¿alguna pregunta que no se refería a la tableta de Wacom? ¿hay alguien interesado en esto Clau? no la gente está tirando chistes digamos mirá acá hay otro que tira una lámina de acetato para proteger la tableta muy bien ¿y con qué la pegan la lámina de acetato? ¿ustedes sabían que Wacom tiene y esto lo digo en serio porque yo cuando compré la Wacom que la compré allá afuera me compré aparte las láminas que vos le podés poner arriba que es el adhesivo y te cambia la textura de la tableta la original viene con una rugosidad media que decían que te gasta la tableta y te gasta la punta te gasta un poquito pero después ya el toque ya te queda lisa igual le compré el adhesivo nunca se lo puse como esas cosas uno se entusiasma comprando y después no las usa así que estoy esperando si alguna vez me jode la superficie y le pongo agradecido está muy bien entré hace 10 minutos y solo escucho debate sobre puntas bueno estamos acá la onda es nada viejo mirá el cuerpito que sigue bueno vamos con preguntas técnicas Dios mío uno se revienta haciendo esto y no hay nadie que haga una pregunta sobre la anatomía puede ser claro si tengo 10 preguntas de anatomía mirá para los que no saben yo divido las preguntas en y las voy copiando en un word zebras comandos e interfaz zebras técnicas anatomía challenge y otros en ese otros ahora voy a empezar a dividir por libros tabletas y otro tipo de cosas que preguntan recurrentemente así que tenemos en anatomía dice en caso de esculpir un superhéroe la anatomía difiere un poco de la realista ¿no? dice Ale López y difiere los volúmenes y por ahí bueno si estás hablando de un Hulk las proporciones por supuesto pero cuando te basás y Dani seguramente me va a corregir el esqueleto sigue siendo el esqueleto y los músculos siguen estando donde estaría ese esqueleto gigante o más grande exactamente Jorge Loesa Jorge Loesa recomienda Masters of Anatomy ¿lo conoces Dani? sacaron varios Kickstarter tienen 5 libros en Kickstarter de dibujo anatómico los encontré los descubrí el otro día yo no los conocía me gustó pero no los no los vi en profundidad para ver si está bien o no porque son libros pagos de los que no hay PDF así que son todos libros de hecho ellos tienen libros creo que tienen libros de texto o ahora sacaron los PDF no me acuerdo porque hasta cuando lo vi no los tenían los PDF no los conozco Masters of Anatomy interesante 5 libros de Kickstarter sacaron espectacular después tenemos hola Carlos Andrés Díaz Botero hola para un principiante en anatomía como yo ¿qué tanto recomiendas el libro Anatomy Force Captures? lo que te recomendamos Andrés es que veas las 3 sesiones anteriores que recomendamos ese libro muchas veces totalmente recomendado es muy bueno muy recomendable de hecho vos Dani fuiste consultado en ese o en el de Fasher Special en ambos en ambos en los dos en los dos participé de la review del libro de los libros que dicho sepaso el capo de Uldis no me puso los créditos le mando un beso a Uldis Sarnis que me hizo revivir el libro como un salame copado un amigo Uldis y no me puso los créditos pero bueno hasta me hizo una foto en el libro no publico la foto pero bueno me parece que era le molestó que era argentino perdíme un amigo perdíme un amigo no lo recomiendo más al libro es una porquería ese libro gente no no lo lean más se terminó si Uldis nos estás escuchando y te piratean el libro te lo mereces a ver tenemos yo voy a leer tengo muchas preguntas pero voy a ir leyendo así Brian Brian Miroglio tira un mensaje público que es un mensaje privado dice preguntale a Dani que le pareció el libro que le pasé si lo pudo ver de Michael Hampton no yo no sabemos de qué estás hablando contanos cosas que sepan todos son secretos entre nosotros pasanos pasanos el libro no perdón no lo pude ver lo ojie pero no lo pude ver porque no lo pude no lo pude no lo pude pero ya lo voy a ver lo tengo ahí para verlo así que ni bien tengo un tiempito lo voy a ver estoy bastante bueno ¿cuántos están acá que nos están sintonizando y todavía no se suscribieron a YouTube y a Twitch? por favor los que están ahí y los que nos sintonizan lo que no saben es que nosotros tenemos un programita para detectar quienes nos están suscriptos y van a ser si no están suscriptos a YouTube van a ser automáticamente baneados de este live y de todos los futuros lives ahí está así que suscríbanse ya y encima si no lo comparten porque comparten eso es peor a ver Cicel Cicel mira tenemos público femenino junto con Vale Piedra Cicel Panqueva hay alguna herramienta de cibras que me facilita hacer este efecto que no sea Trimdynamic esta es la referencia uy pero no podemos abrir el link Cicel a ver si puedo yo abrir el link porque si Dani lo abre se le va a complicar Trimdynamic y tenés da un da un 404 porque ah YouTube da 404 seguramente lo mandaste por Facebook el Achi Polish no Cicel fíjate que está dando 404 el link que mandaste lo está cortando no está funcionando fíjate chequeé el link de nuevo a ver si lo podrías mandar ya que nadie me da vuelo lo que estoy haciendo voy a poner a espadearme con otra cosa a nadie le interesa la anatomía Dani en esa pose de los pectorales dice ZC Gian o Z Gian dice Dani en esa pose se ven los pectorales menores no entiendo bien cómo esculpirlos ¿se ven los pectorales menores? ¿por qué se ven los pectorales menores? no dice ¿se ven los pectorales menores? está preguntando no entiendo bien cómo esculpirlos pasa que el pectoral menor va por abajo y te hace una cosita en esta pose no no se va a ver de hecho la única pose que se puede llegar a ver es cuando bajás mucho el brazo haces un movimiento todo lo contrario o sea pectoral menor a ver si puedo encontrar alguna foto se pueda ver no igual el pectoral menor es simplemente un pequeño bulto que va a dar una deformación nada más pero no 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 la respuesta sería no el pectoral menor va por debajo o sea está por debajo del pectoral mayor digamos está como por acá Giselle dice se llama Wild Kong como no en Google busqué Wild Kong y me sale un coso de colores que nada que ver un Donkey Kong de colores así que evidentemente no no creo que sea eso Giselle nada si puede llegar a pasar el link de nuevo qué más mira a ver dice ah bueno Diego Urrutia una pregunta bien dice los abdominales no parecen simétricos eso es a propósito después vas a corregirlos no parecen simétricos o parecen simétricos no parecen no parecen simétricos no es que no son simétricos justamente les saqué la simetría porque el cuerpo es totalmente asimétrico si no te queda una cosa así monstruo digamos todo el cuerpo entero desde la cabeza hasta los pies es totalmente asimétrico lo que pasa es que dependiendo tu genética de vuelta vas a hacer se va a notar más o menos pero sí está totalmente hecho adrede de hecho fíjate en la referencia que es así sí a ver consulta para mandar el trabajo para los challenge César Alonso dice en mi caso tengo alrededor de 850.000 polígonos y pesa unos 240 megas ¿cómo lo mando por face? ¿o lo mando por parte? ¿solo torso y un brazo? ¿no el modelo completo? decimos mirá hagan esto ya que estamos les muestro se van acá se van a Z plugin decimation master le dan a preprocess ¿sí? le esperan un ratito acá arriba en la barrita les va a decir qué parte del proceso en qué parte del proceso está más o menos en este caso no va a tardar nada son segundos una vez que esté hecho el preprocess que dice que va a decir acá complete se van de vuelta a Z plugin y ahora en decimation por ejemplo están 20 que es por defecto bueno le ponen decimate current tocan ahí y lo que hace es un decimateado que el decimateado básicamente es un algoritmo que usa el programa para de alguna manera la malla convertirla en triángulos trata de poner mayor densidad no sé si pueden ver acá por ejemplo en las zonas donde tienen ciertos detalles y en las donde no los hace más grandes entonces por ejemplo pasa de de pesar 850.000 polis a 300.000 y ya con eso el archivo si graban solo eso va a pesar muchísimo menos si quieren no pueden hacer más le pueden dar en vez de 20 le pueden dar no sé 10 entonces lo tocan y ahí va a pesar 100.000 polígonos 150.000 polígonos eso pueden hacerlo y van a ver que el peso del archivo se reduce un solo subtool yo solo necesito un solo subtool con lo que vamos haciendo que lo de hoy es ¿cómo se llama esto? el torso brazo y antebrazo y manito bueno acá sigo con muchas preguntas y Federico Dalgren pregunta sobre los abdominales ¿cómo decidís si vas a hacer un six pack o un eight pack y cómo encarás cada uno? bueno primero lo decidís es una cuestión de a ver de qué es lo que más te gusta o sea yo por ejemplo mira yo te digo lo que hago por general si yo estoy trabajando en un personaje que está con el cuerpo muy así hacia adelante por ejemplo como con una pose como vamos a hacer una pose como muy así como muy agachado lo que hago es para que no se noten muchos chiquititos hago un uno de cuatro ponele o uno de seis uno de cuatro uno de seis entonces lo que va a pasar es que ese torso en vez de tener muchos chiquititos así tenga menos entonces parezca menos distractivo ahora si el torso es más largo y está quizás en una pose o algo como con el cuerpo tirado para atrás donde el torso se tiene ese aspecto de que se está tirando ahí trató de hacer de seis porque de alguna manera gana como un poco más de detalle o mejor dicho armonizo visualmente la estructura del personaje como para que no parezca ni que falten ni que sobran ¿sí? y eso digamos la referencia lo tomo de personajes de fotos reales pongo four pack references y te sale o six packs references y te sale y de ahí las escupís en ese teniendo en cuenta eso a ver esta pregunta de Agustín Ortega la respondimos en uno de los anteriores a grandes rasgos como si fuera como si fuera un paso a paso después de plantear formas y volúmenes básicos ¿cuándo pasas de dynamics a subdivisions? ¿cuándo? ¿está todo planteado? claro sí y a veces no paso nunca a veces a veces si ya con esto me alcanza dependiendo de lo que esté haciendo depende mucho de lo que esté haciendo supongamos que yo vaya a imprimir esto en uno en diez uno en seis no sé que es una cosita así ¿sí? así más o menos ahí la verdad ni me conviene pasarlo hacer un remesh pasar sus divisiones y qué sé yo porque vos me decís bueno pero por ahí qué pasa si le quiero agregar textura bueno tenés dos maneras sobregras una subdivisión ¿sí? y te va de verdad que te va dejar mucho más porque fíjense que un detalle se puede hacer mucho más lindo y si yo tiro textura o hago algún tipo de textura como de pie lo que fuera ya lo vamos a ver fíjense que dentro de todo se hace ¿sí? va a quedar entonces no necesito en ese caso ni siquiera hacer todo el proceso remesh y fíjense que la base sigue siendo el dynamesh con una subdivisión arriba o con dos en este caso no es esperen que ahí es una es la por defecto cuando agregas otras te pone dos siempre entonces con eso es suficiente así que de hecho dependiendo siempre de la escala por ejemplo quizás ahí ya me alcanza no sé para hacer lo que yo quiero hacer ¿sí? el proceso es dinámico digamos es dependiendo cuando yo lo necesite digamos de hecho tenemos otra pregunta de Dynamesh que dice ya que estamos con eso dice déjame encontrar la pregunta acá está Dani estás trabajando en Dynamesh con una resolución del 1208 alguna vez vuelve a bajar la resolución o permanece igual o solo sube y nunca baja la resolución dice Jaime si la bajás perdés detalle fácil si yo la bajo ahora y hago un Dynamesh pierdo muchas cosas de lo que hice entonces no te conviene por ahí o sea lo que te conviene es seguir adelante o te dejás ahí o aumentás eso es mi recomendación no bajes por bajar ni subas por subir siempre tiene que haber una necesidad no se hace por general es como la iluminación por ejemplo el que por ahí maneja algún software o es fotógrafo o lo que fuera por ejemplo a mí cuando me enseñaron la parte de iluminación me decían si vas a iluminar no pongas luces por poner anda poniendo y fíjate que incidencia tiene cada luz porque si pones por demás quizás lográs un efecto indeseado y después no podés controlarlo porque no sé qué te está pasando entonces andás de a una agregando y fíjate qué es lo que van haciendo esto es lo mismo no usen por usar herramientas que tienen siempre usando bajo un criterio aplicándolo en el caso del Dynamesh de nuevo si ustedes quieren decir bueno me falta la verdad que me falta un poquito de detalle entonces por ahí en vez de agregar o como dice recién en vez de agregar por ahí una más subvisión de resolución y hacer un Remesh de vuelta lo que hago es como dice recién control D y aplico una subvisión solo nada más con eso ya está me va a dar un poquito más lento pero no importa igual te dejo trabajar el programa digamos rotando te va a lagar un poco pero todo lo que tiene que ver con con trabajo sobre sobre la figura fíjense que te lo hace en tiempo real por más que tenga más polis a ver Misael Itán Titán dice hola buen día recién me conecto qué herramientas usás para esculpir los músculos y qué es mejor para aprender usando el modelo base o esculpirlos desde cero desde una esfera tarjeta roja rota tarjeta roja Misael esta es la sesión número 4 gracias por la pregunta empezá con la número 1 después de que termine este video y ahí vas a ver todo todo cómo empezar de una esfera cómo empezar con un modelo prehecho etc vamos a contestarle Isabel por la gente que se va conectando igual tarjeta roja total pero fuera broma en este caso empezamos de un maniquí lo convertimos y lo fuimos con Dynamics agregando geometría más cantidad de polígonos y ahí lo fuimos trabajando pero siempre va a depender exactamente de lo que vas a hacer digamos no sé por ejemplo a veces si estás buscando una pose y querés agarrar con un personaje que ya tenés lo podés hacer y luego lo lo subvivís y lo seguís trabajando el tema es que dependiendo el movimiento que hagas con los con los articulaciones con los miembros superiores e inferiores se puede romper mucho la geometría y vas a tener que volver a hacer todo de nuevo así que yo siempre recomiendo hasta no tener la pose en baja con Dynamics y listo después cuando tenés ahí si querés hacer un remesh o usás un cuerpo que ya tenés lo pones arriba lo volvés a poner etc bien a ver bueno si hay muchísimas preguntas seguimos con las de anatomía después hacemos las otras la dificultad para encontrar similitud en las formas es algo la dificultad para encontrar similitud en las formas es algo difícil de encontrar siempre o es más fácil con el tiempo creo que te referí la dificultad Luis Neto la dificultad para encontrar similitud en las formas es algo difícil de encontrar siempre o es más fácil con el tiempo imagino que te referís a qué tan parecido puede puede quedar digamos sí con más práctica lo vas sacando vas agulizando el ojo y vas a ser mejor tipo like ni es una cosa así claro imagino que eso o los volúmenes bueno sino que reformula y les respondemos después sí C.Cow dice Dani cuando se trata de un personaje con características anatómicas particulares como brazos o antebrazos más largos ¿cómo se corresponde exagerar? yo diría que cuando lo veas algo visualmente atractivo si rompes los esquemas trata de que al menos que visualmente tenga un porqué y que tenga dentro de esa desproporción una proporción ¿qué quiero decir con esto? que si los brazos son no sé si los los extiende y les llega no sé a la rodilla que al menos en lo que respecta a la proporción del antebrazo y del brazo sean tengan una coordinación sean similares o sea sean tipo mitad y mitad o una cosa así pero siempre esa desproporción va de la mano de una razón o sea ¿por qué es desproporcionado? ¿por qué es un estilizado? ¿por qué es digamos porque sí porque es un monstruo porque no sé si siempre tiene que haber una razón estoy seguro que siempre la hay entonces fijate cuál es la razón y ahí en el caso ese jugá dependiendo de lo que lo que vos consideres que visualmente queda copado buenísimo acá tenemos tenemos acá había una pregunta de Luis que dice hola Claudio ¿cómo se conectan en una vista superior los músculos del trapecio y los deltoides eso lo vamos a estar viendo en la próxima clase en la próxima sí trapecio y deltoide deltoide en realidad ya vimos un poco pero lo vamos a terminar de ver con con inserción del trapecio así que y espalda que eso lo vamos a hacer la semana que viene así que no te preocupes que lo vamos a ver este a ver qué más tenemos acá los dos Andrew Wayne dice los dos primeros cerratos qué tanto es recomendable marcarlos sería más adecuado marcarlos para un superhéroe de enorme masa como Hulk o como para un Thor ahí marcarías los dos primeros cerratos los dos primeros de arriba hacia abajo estos dice así no sé se refiere a los que están abajo de la axila sí yo normalmente lo hago por referencias digamos el que tiene las personas que tienen los cerratos marcados sea flaquito a veces encontrás personas súper delgadas que tienen esto muy marcado va a depender siempre de la persona o de la genética de la persona que tanto del tipo de personaje en los que es cómic se marcan los cuatro como si tuvieran yo igual no los marco eso ya es un tema de 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 la estética que maneja cada uno pero yo se los recomiendo siempre que en la referencia normalmente se ven cuatro cuatro siempre se suelen llegar a ver más o menos el tema es que si lo haces muy marcados a todos tampoco queda tan bueno queda como muy 3D por así decirlo así que eso yo te diría que te fijes en la refe que estás usando y ahí veas que es lo que te conviene claro bueno hay una pregunta similar a esa que a ver decía para porque son mil preguntas como comparás que no te desfasaste en las medidas cómo comparás que las medidas estén bien decía John Fiber Rojas no sé si te referís a las proporciones o a usar el Transpose para medir adentro del programa pero si no bueno debe ser el tema de las proporciones yo utilizo la herramienta Transpose igual pongo un esqueleto abajo ahora no pusimos nada porque partimos de maniquí y maniquí ya más o menos te da una sensación de proporciones y después las corregimos un toque cuando hicimos el brazo pero por ejemplo si yo mido de una marca referenciada como un Bonny Landmark como el Acromio y el Codo fíjense que acá arriba en el sector unidades te da una unidad entonces si esa unidad la ponés para otro lado digamos que tiene que más o menos debería coincidir que acá va 19 y 19 ahí ya te sirve vos vas marcando o vos sabés no sé que la cabeza tiene tanto si no lo que podés hacer es sacás la cabeza y lo vas traspolando y ahí ya vas a tener una manera copada por ejemplo no sé supongamos que yo tengo esto me voy a quedar con la cabeza primero voy a quedarme voy a quedarme esta parte me voy a costadito y le borro hasta la pera perdón al revés hasta ahí si esto sería como mi unidad voy acá prendo el otro hago desde la solapita hasta un delete hidden pongo el pongo el ¿cómo se llama este? el gizmo y el gizmo normalmente va a estar rotado y va a estar posicionado en cualquier lado entonces yo lo que hago son dos cosas siempre con la tecla alt sobre la rotación reseteo la rotación para que me quede modo world o sea que me quede tipo mundo y con este que está acá me va al centro entonces lo voy a correr hacia acá hacia la izquierda o derecha y con voy a sacar desactivar perspectiva para que esto lo hagamos más preciso y con control voy a presionar control hacia abajo y a donde veo que la cabeza corta con la cabeza lo suelto ¿si? luego presiono ahí lo tenés pero hay una manera nueva de hacer esto que es suelto ahí hasta ahí lo tengo suelto control y sigo para abajo y me los copia exactamente a la misma distancia ¿si? vamos de vuelta presiono tengo acá la flechita mover hago control clic sobre la flechita eso lo que va a hacer es copiar la subtool cuando la tengo más o menos ahí dejo el clic apretado pero suelto control y sigo bajando entonces me la va a copiar por sobre la flechita ¿si? entonces ahí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cabezas poquito menos de 8 cabezas después si yo quiero esto tratar de llevarlo de alguna manera algo más a donde yo quiero bueno ahí tiraré las cabezas y veré donde cada uno me cae dependiendo siempre por supuesto que tenemos que tener en cuenta que el personaje tiene que estar en una posición relajada para que nos calce bien porque si en este momento el pecho está hacia arriba entonces el pecho lo que hace es las tetillas van a subir porque además el torso está como inflado y él está un poquito para atrás entonces no lo mismo está relajado que la línea del pectoral está más abajo ¿si? entonces si yo estoy así eso va a subir entonces ahí ya esta cabeza que me marcaría la línea del pecho me está mintiendo entonces esto hay que hacerlo sabiendo un poco eso y así voy jugando con las proporciones es una manera de calcular lo que es las proporciones del canon con la cabeza y después ajustaré la cabeza o ajustaré lo que tengo que ajustar esto es bastante sencillo después con la herramienta mover en grande vos vas a decir me quedó el torso muy alto bueno entonces lo corrijo muy abajo las tetillas ahí lo vamos ajustando y después nos termina quedando perfecto muy buenos tips dicen acá así que bueno me encanta que les nos encanta que les guste va muchas gracias muy buen el tip de las cabezas y el guismo dice Leandro bola bola colotti tenemos nuestro primer spam Juli 548 dice bueno become famous by followers primes and viewers on ad viewers dot com gracias Juli gracias Juli por tu spam este lástima que no te puedo echar este yo pero te echaría con todo el placer el lujo Daniel hola Daniel no debe ser un bot listo le puse una tanga sin querer le puse una tanga ahí está ahí está hola ah si bueno tenemos un montón de preguntas a ver te cuento que vamos y 44 Dani perfecto nos queda hasta las 6 así que faltan 5 horas seguimos eh Luis Ángel Barra de Rama dice Daniel que nos recomiendas para conocer mejor la anatomía estoy haciendo un Spiderman pero hay cosas que no las entiendo y no las puedo interpretar eh además de estudiar anatomía o te referís a la anatomía en movimiento seguramente ¿no? puede ser no sé yo lo que les recomiendo es que en vez antes de meterse esto es esto es un proceso que lamentablemente es a prueba de paciencia eh lo que significa es que que no tiene paciencia es el que más la peor o peor la va a pasar porque ¿qué pasa? para aprender la anatomía es es una cuestión de prueba y error prueba y error manual hago no me sale frustro rompo todo vuelvo intento y así hasta que un día te salió te pusiste de rechocho y seguiste practicando es así es tal cual es un día en mi caso particular fue de un día para el otro o sea venía haciendo las cosas terriblemente mal probé 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 un día probé de nuevo y dije me salió un poquito mejor y seguí probando el otro día claro me hizo un click lo juro ahora voy a tratar de buscar en la cabecita que les prometí el otro día de buscarles ah si mientras va a hacer alguna otra pregunta entonces lo que yo te recomiendo sería hacer ¿cómo? no hubo uno que decía ahí nos vas a mostrar las primeras esculturas que hiciste si ahora voy a tratar de encontrarlo entonces eso les recomiendo que hagan el clásico tipito si clásico tipito tranqui sin volverse loco con marcar las tensiones musculares no no entiendan primero hagan esto que esto les quede como un humano que lo vean y digan si esta parece una pierna de un humano esto parece un cuerpo esto parece de costado de frente perfil lo que fuera o sea los volúmenes y las siluetas céntrense en eso y después que eso lo tienen ya bien comprendido ahí pueden agarrar otra pose pero siempre les recomiendo que manejen muy pocos polígonos que lo hagan muy suelto antes de llegar a esto que estamos a una hora que parece mucho más detalladito más interesante que pasen por esas etapas de hacerlo tranqui sin preocuparse por los detalles y es mucha práctica mucha práctica y les recomiendo que practiquen y que no sé eso es otra cosa que por ahí les puede de observar mucho a mí me sirvió no se embarquen en proyectos que les van a arruinar la existencia cuando se den cuenta que todavía no pueden hacerlos porque a mí me ha pasado yo al principio me cebaba mal diciendo hoy hoy vi esta película o este no sé esta serie o lo que fuera y no sé está este personaje y lo quiero hacer y yo sé que me va a salir espectacular y te pones a hacerlo y es un fiasco y te súper deprimís y te frustrás y decís esto no es para mí qué sé yo y tirás todo y no te sirve entonces vayan de a poco tranquilos ya les va a salir es cuestión de tiempo no dejen de practicar es así es un tema de paciencia perseverancia así es como todos ¿no? uno quiere la instantaneidad del artista y eso no existe en ninguna área ni siquiera artística hay gente por supuesto que tiene dones no, no hay nadie que tiene dones pero pero somos Messi Messi sí Messi tampoco te aseguro que Messi debe entrenar más que nadie más que nadie el chabón tiene su estilo de juego de lo que vos quieras pero él debe entrenar como nadie eso es lo que la gente por ahí no ve también de algunos talent obviamente que son muy habilidosos hay gente que es muy habilidosa vos ves a Spider Zero Simon Lee que vos ves que te agarra cuando te agarra la mano te hace así con la mano te hace un monstruo y vos decís listo este tipo claramente es chino porque es chino y es talentoso y nació con una habilidad natural yo estoy seguro que el tipo debe tener un millón de sketches hechos y cada vez los hace mejor más rápido porque no para de practicar no para de practicar para mí es eso totalmente ahora vamos con más preguntas de anatomía porque hay un montón de otras preguntas que no son de anatomía de la guaco no por favor no hola Alexis Torres dice hola amigos consulta van a explicar más adelante cómo se podrán comportar mis músculos del pecho dependiendo de la pose yo sé que hay referencias pero una explicada rápida no estaría mal gracias los músculos no no por ahí quiere que los músculos de él de él no no en esa no me meto perdón mandale fotos sin remera por privado a Dani que él se encarga de marcarte ahí los músculos los músculos en distintas poses dijo sí los músculos del pecho cómo cómo funcionan de acuerdo a diferentes poses y vamos a hacer a ver tampoco puedo hacer 500 poses lo que vamos a hacer luego de esto es agarrar este personaje cuando esté terminado cuando tenga su cara cuando tenga su patita cuando tenga todo ya terminadito lo vamos a vamos a poner una pose vamos a tratar de que cada de que la mitad del cuerpo está haciendo algo totalmente distinto de la otra ¿sí? entonces por ejemplo no sé este brazo lo vamos a extender vamos a abrir la mano vamos a a pronar y ahí vamos a bajarlo supongamos y ahí ya el pectoral le va a cambiar ¿sí? el otro pari lo podemos levantar un poquito más lo que fuera una pierna la vamos a levantar vamos a hacer algo medio contorsionado para que podamos practicar un poco qué pasa también con la espalda cuando el brazo va para adelante y cuando va para atrás etcétera cosas así eso seguro vamos a hacer pero después no mucho más porque ya es un poco cada uno se empieza a meter sí además que las variantes son infinitas habría que hacer un curso de movimiento espectoral sí prácticamente a ver muchas más preguntas pero déale estoy diciendo a ver cuáles pueden ir Dani Claudio los oblicos Andrew Wayne los oblicos son todo el espacio entre los cerratos y los músculos abdominales sí señor los oblicos para que se den una idea a ver si los puedo dibujar de este lado son no para con un colorcito vamos a poner esto vamos a poner esto y esto bien son todos estos así hasta acá atrás tienen los estos son los oblicos externos y después me cacho en 10 ahí y después tienes el interno que viene por acá abajo que es una porción que va desde otra zona pero vamos a poner rojo que es tipo una cosa uy es una cosa así va hasta la punta de la pelvis acá adentro por debajo esto se conecta atrás también y que este solo se ve esta partecita de acá en algunos casos sí pero más o menos es esto estos son sólicos otra pregunta muy bien vamos con más a ver si se el coronel dice cambia mucho la zona de los abdominales de acuerdo a la etnia porque he visto algunos como con más panza sí no sé sí puede ser sí sí a la etnia sí de hecho por ejemplo en África algunas tribus tienen desarrollado el abdomen de una manera distinto y toda la parte de la espalda cola etc por una cuestión de supervivencia hasta donde yo he leído tengo entendido que por ejemplo tienen un desarrollo de volumen porque no sé tienen que escapar de los predadores o de algún tigre o lo que fuera entonces tienen otro tipo de formas pero son es algo que se da de una manera muy puntual y muy poco convencional después tienen los que los 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 fitness como se llaman los que hacen musculatura los físico-culturistas que tienen como abdominales sobre una panza pero eso porque se dan pichicata con esteroides o bueno entonces tienen como una especie de panza así ahí llena todo marcadita una cosa así y eso es porque se dan pichi-pichi se inflan se inflan usan el inflate el inflat el pincel el brush inflat y ahí First Turn dice ¿qué tipo me podrías dar para hacer correctamente una rodilla? eso lo vamos a ver cuando veamos piernas Fresh Turn así que bueno mantenete ahí que en unas sesiones lo vas a estar viendo Federico Dalgren dice en personajes humanoides alienígenas ejemplo Lobo ¿qué tantas libertades te podés tomar en cuanto a la anatomía? vi algunas estautas que tienen músculos que no deberían estar mal hechas bien para ir estudiando el tip de la rodilla es una rodilla linda dijo ¿cómo vas a una rodilla feliz? preguntaba ¿cómo vas a una rodilla feliz? siento que es un lugar que se complica a la hora de hacerlo parecer relajado sin marcar mucho una rodilla relajada ¿relajada? bueno sí siento que es un lugar que se complica a la hora de hacerlo parecer relajado sin marcar mucho mirá te hice Homero sin querer te salió un Homero tranqui está relajado el tipo entre triste y relajado hacerle los rulitos de arriba ahí relax cara tranqui ahí está bueno Fresh Turn seguinos ahí que vamos a ver los tipos de rodillas no te estamos perdiendo lo vamos a ver dentro de seguramente este viernes que viene el otro creo que vamos a hacer piernas ahí ya vamos a meternos con piernas ¿qué más? hay algún bueno más libros ¿pero hay algún libro especial de anatomía dinámica? sí hay unos cuantos yo tengo uno solo de hecho de lo que es el que se llama se llama Drawing from Life de Bridgman ese está muy bueno y si no no me acuerdo el otro pero ese sí ese se los recomiendo ese está bueno si eso se refiere con dinamismo dentro de todo te explica algo ritmo movimiento curvas eso está muy piola ya con ese te alcanza y te sobra te digo voy a ver 50 bueno ¿qué más? para que tengo un montón de preguntas acá en el Word acá preguntan si vamos a ver cómo se Juma manchado dice si vamos a ver cómo se hace una cicatriz en algún momento no no vamos a es muy puntual la verdad que podemos hacerlo sí mira es muy fácil buscamos una referencia de una cicatriz y tratamos de de hacerla de emularla de emularla no creo que lleve mucho así que lo lo notamos lo notamos y cuando estemos con con detalles hagamos esto si quieren cuando estemos con la parte de venas y detalles de piel etc ahí probamos hacer alguna otra cicatriz metemos una cicatriz si si ahí lo hacemos prometo bien Agus Garabino dice ¿se consideran en la anatomía temas como la escoliosis? y depende imagino que si tu personaje tiene escoliosis claro no voy a decir Capitán América con escoliosis porque no me lo compra nadie por ahí los Marvel Zombies por ahí sí puede ser le tiro una muleta y viste no pero bueno claro si tu personaje tiene claro lo que pasa que también la escultura siempre se la llevó de alguna manera para idealizar lo que es la figura humana al menos la escultura viste la parte renacentista siempre la idealización del cuerpo humano entonces no sé si se retrataban los defectos o más que los defectos los problemas de salud del cuerpo humano pero sí que hay mucha gente que juega mucho con la parte de más parte monstruosa por así decirlo no es que tener colosis te vuelves monstruoso de hecho creo no sé yo tengo un poco de colosis se tira un poco para ese sector del realismo en marcar ese tipo de cositas pero eso depende de lo que vos quieras lograr siempre depende siempre de lo que uno quiere lograr con la figura tal acá Sekou dice vi una escultora rusa que explicaba cómo hacer la rodilla como si fuese el rostro de un bebé dormido mirá vos esas son reglas más mnemotécnicas digamos de hecho en el femenino se hace más eso que tiene más carita de angelito mirá si o de bebé dormido a ver es normal la separación tan amplia de los pectorales o es cuestión genética te referís a esta postura William Alejandro Arias o a qué genética para mí es genética eso o sea a ver ustedes tengan en cuenta que el pectoral por más desarrollado que esté digamos son fibras que se conectan o en este caso se originan desde un desde un hueso y todos nuestros huesos son totalmente distintos por más que sean el esternón es lo mismo y la genética siempre últimamente digo mucho genética la palabra genética pero es así va a ser que o que tu pectoral sea totalmente hay gente que tiene los pectorales súper pegados o sea tipo acá esto va a salir cualquier cosa pero no importa pero tienen ay Dios una cosa más vamos a ver vamos a poder pasar ahí algo más así que se nota muy poquito bien sin querer cambié el brush este y ahora no lo tengo igual no importa vamos a usar el estándar con un poquito de falloff ahí está ponele no sé algo así y hay personas que lo tienen pero me cacho perdón y está un poquito más para adentro me falta el mi 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 damn estándar ah por qué ah no un escultor sin sus estecas viste no es lo mismo no puedo no puedo necesito eh ver standard tengo que volver a ejecutar bueno imagínense que el damn standard me no hubiera ay dónde está el damn standard no está pero no lo tenés ahí para resetearlo lo que pasa es que le cambié sin querer bueno voy a usar un slash y desde el brush podés resetear el pincel ¿puedo resetearlo? sí desde el menú brush mira mira que era en el clavito acá tenés ahí un botón que te dice restore brush espectacular tenías razón ahí está ahora sí ¿qué harías sin clavos? eh para eso estamos sabíamos bueno una cosa eh no sé y otro más como el que hicimos antes eso es depende siempre usen la referencia que más les guste para pectorales o por lo que fuera que haga ahí va a ver si encuentro esto que está buscando hago una otra pregunta si un montón un montón estaba leyendo para esculpir musculatura leonardo benítez dice ¿por qué preferís usar el pincel clay tubes y no el clay el clay build up? no entiendo la diferencia entre ambos porque es un poquito más grotesco yo cuando hago pelo por ejemplo uso el build up o sea este en la misma intensidad hace esto y el build up misma intensidad 49 por defecto hace vamos a sacar esto hace esto ¿si? tiene estas estas cosas y el otro es plano entonces si yo quiero esculpir algo y mantener desde el inicio hasta el final la misma elevación con el build up me cuesta mucho más sin embargo con el con el otro ¿no? por eso uso el clay tubes si acuérdense que los brushes son los van a descubrir muchos probando y viendo cuál le queda cómodo a cada uno ¿no? y son modificaciones de la geometría que ya tenés después hay que probarlos los rostros los rostros también los esculpís con perspectiva si exacto bueno ¿qué más? a ver algunas preguntas para acá que tenemos de cibres también ¿cómo haces para lidiar con los cambios durante el trabajo? Christopher Guillén dice me refiero ¿cómo es un flujo de trabajo que no sea destructivo y te permita volver a hacer cambios? volver a hacer cambios eso podés claramente duplicar subtools grabar versiones de archivos que bueno ese parece el pelado este de One Punch Man One Punch Man One Punch Man no me acuerdo el nombre el de One Punch Man ¿qué más? tenemos para que no le respondí una pregunta ah si no yo le decía que como eso bueno pero por ahí usando versiones de archivos o duplicar subtools ¿cómo haces para que tu flujo de trabajo no sea destructivo y te permita volver a hacer cambios? y si exactamente como ese clavo yo me guardo no sé de mis figuras tengo a veces 100 o menos o más y me voy guardando cuando estoy por hacer algo que es destructivo o sea que no voy a poder volver para atrás ahí o duplico o bien creo otra versión del archivo y yo me pongo no sé un sufijo diciendo no sé versión tanto 44 o tanto no sé algo así acá la hinchada dice Raúl Abayona dice nada que ver con el tema pero estaría bueno que Dani se prenda en el desafiércoles ¿no? por supuesto Dani es el primer invitado pero si ustedes inspiran la vida ajetreadísima que lleva Dani Dani para mí es un honor quiero ver tu versión de Bob Esponja con anatomía pero el hombre está lidiando digamos con su trabajo de SciShow tiene una familia a la que prestarle un poco de atención un poquito también tiene que preparar sus lives y estamos todos de hecho algún día prometo que algún día prometo para mí será ser un honor cuando hagamos un personaje más anatómico pero a mí me pasa lo mismo yo no llegaba a ser la Didi del otro día no me da el tiempo pero bueno buenísima la recomendación por supuesto ¿qué más? tenemos gracias por la respuesta bueno César Alonso dice cuando selecciono con la máscara con el lazo por ejemplo el pecho también me selecciona la espalda ahora ¿de qué manera se puede seleccionar una parte? normalmente podés usar el Backface Mask claro pero perdón Dani no 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 es eso el Backface Mask o si no vos te pones de un costado y no sé haces esto así y ahí seleccionás lo que querés seleccionar y no se selecciona a veces el Backface Mask te anda y a veces no te anda muy bien pero normalmente es eso bueno te cuento que son 12 y 10 espectacular como querés últimas preguntas y ya está bueno a ver si alguna te haya quedado en el tintero si hay un montón a ver si va a haber más adelante una clase de mapeado UV dice Pablo Elías algo podemos hacer algo podemos hacer si con alguna que otra por ahí cuando veamos Noisemaker que es para hacer texturas vamos a aplicar un poquito de UV y eso de UV Master bueno las primeras esculturas quieren que muestres Isaías Herrera ay Dios y sea que la estuve buscando todo ese tiempo mientras estabas hablando hay algunas preguntas interesantes también Diego Barros dice ¿cómo cuidás tus ojos con tantas horas frente al monitor? a mí me terminan ardiendo los ojos Diego tenés que pestañear más y no lo digo en chiste cuando estamos si si no no si no detalles yo decía que cuando uno está frente mucho tiempo frente al monitor no toma conciencia del ritmo de pestañear entonces el ojo se lubrica menos se reseca y se arde mucho más rápido obviamente que también hay unas gotitas lubricantes así que bueno yo uso pongo unas tres o cuatro veces al día obviamente siempre tiene que buscar recomendación médica igual creo que las colirios son para todo lo mismo gotitas en los ojos para que no se queden secos y luego te genera algún tipo de inconveniente en la vista pero eso por un lado tratando de no usar los brillos al máximo como dice Clau cada tanto mira para otro lado pestañear y ese tipo de cosas uno tiende a veces estar medio como penetrado ahí mirando fijo a la pantalla sin darse cuenta sí sí buena pregunta después tenemos bueno otra Gabriel Nateri otra pregunta sobre máquinas tengo una consulta resulta que soy escultor tradicional y estoy por empezar en digital necesito una PC en especial para que el cielo escorra de la mejor forma posible esa pregunta la venimos contestando en la guía que yo en mi Facebook en mi página de Facebook van a encontrar que yo hace unos posts atrás dejé una guía para quienes se quieren iniciar en Cibre que eso es muy importante que lo repito para el que no lo vio en mi página de Facebook si van a ver en algún no sé creo que fue la semana pasada hay un post que dice guía para principiantes y la pueden bajar es una guía en PDF que les dice desde los espectra máquina hasta como cargar el primer tu archivo que son cada cosa que vas a utilizar en el programa cuáles son las cosas elementales hasta guardar tu archivo es súper básico elemental la hice hace un par de años atrás por eso van a encontrar que quizás la interfase de Cibre es un poquito vieja pero exactamente tiene las mismas funcionalidades y lo que está explicado en la guía es aplicable ahora hasta el 2020 eso no pasa nada así que les recomiendo quien les quiera dar una pespeada ahí van a tener también las specs recomendables o mínimas para sus compus genial acá Andrés Pinilla dice unas gafas de descanso yo quiero decir particularmente que no recomiendo en absoluto gafas de descanso yo tampoco o anteojos de descanso porque el ojo y yo lo he comprobado esto yo mismo el ojo es un músculo que no recupera su tonicidad salvo con operación en lo general y las gafas y las gafas de descanso te dan una una ¿cómo le llaman? un aumento una regulación que el ojo se te empieza a acostumbrar y empezás a necesitar cada vez más y es un problemón así que si las pueden evitar mejor mejor usar los colirios y pestañear yo usé y empecé a ver menos y me la saqué después de unas semanas o un mes y dije no, no esto no va y después hablando con otro oftalmólogo me lo justamente me lo dijo que era tal cual acá Nicolás Guastela dice ¿qué recomiendan para modelar un cactus anatómicamente correcto? que retrocedas el video más o menos una hora atrás y ahí vas a tener referencias de cómo tenemos ¿qué más? ¿hay alguna aplicación que funcione bien para poses si ArtPose no sirve? preguntan básicamente referencias referencias sí que yo sepa no ninguna ninguna no yo probé varias también y dejan mucho que desear dejan mucho que desear porque si vos no sabes si sabes anatomía y querés usar un manequí bueno usalo usalo como manequí pero vos sabés las cosas que están mal pero si no sabés y te querés basar en eso te podés llegar a confundir muchísimo y te puede dar varios errores ¿cuánto tiempo te tomó hacer el Beowulf? oh Juan Pelicluc mira amigo acá de Uruguay que grande genial ¿cuánto te tomó hacer el Beowulf? la verdad que no me acuerdo fue hace un millón de años atrás eso y lo iba haciendo a medida que tenía que me sobraba tiempo de mi trabajo que en ese momento yo trabajaba en publicidad y eran horarios horrendos y sufría mucho sueño porque descansamos nada entonces había empezado con el tema de anatomía y quería hacer algo y y dije bueno en los mínimos tiempos muertos que tengo lo voy haciendo y me habrá tomado no sé qué sé yo dos meses dos meses y medio o menos o más la verdad que no me acuerdo si les digo les miento pero pero está ahí atrás no sé si lo pueden ver ¿los ven? sí ahí en violetita ahí se ve no puedo encontrar la cabecita esa estoy buscando acá Edwin González pregunta un poquito ya en tema de figuras ¿qué tanta libertad tenés a la hora del desarrollo de un personaje? ¿podés hacer tus aportes a la forma final o tenés que estar apegado específicamente a las directrices que te da el cliente? eso depende mucho eso va a variar del cliente varía el cliente varía la experiencia tuya dará confianza que el cliente te tengo a vos dice y te contrata porque quieres que seas un ejecutor nada más o que seas un artista yo tengo gracias a Dios el privilegio hoy día de poder proponer desde el cero hasta la zeta por supuesto es un trabajo en equipo cada parte del equipo va a sugerir y va a pedir alguna que otra modificación o lo que sea pero no estoy atado a que te diga no tenés que hacer esto y es así como esto o seguí este concept así que eso es un poco la suerte que uno tiene que también se va ganando con el tiempo de demostrar por ahí a la empresa o tu cliente que lo que haces es acertado por el público digamos tiene cierta salida y venta tenés que ganarte un poco el terreno y la confianza sobre todo de ahí mientras más ganes más te van a dejar inclusive si hasta el cliente con algunos artistas es un poco más duro por ahí podés lograr que con el tiempo a vos te dé esas libertades que estás buscando que todos buscamos de hecho Fabián Castro dice ¿en qué momento del aprendizaje en general recomiendan aprender hard surface ya que sé que es más técnico y complejo en realidad cuando lo necesitas para un proyecto pues siempre uno va descubriendo las herramientas a medida que las va necesitando en cada proyecto porque podés obviamente que los cursos te van a presentar un montón de información para saber con qué podés contar pero no hay como un momento bueno no sé vos Dani ¿qué opinás? es cierto sí el momento es cuando lo necesites o sea cuando estés haciendo algo y veas que tenés que hacerle una armadura ahí decís qué bueno para aprender qué buen momento para aprender hard surface o sea yo lo tomaría así yo soy de quien a ver yo creo que el mejor aprendizaje que uno puede hacer de la herramienta que seas a través de un proyecto a mí me me parece que es inútil y no a ver con esto no quiero decir que quien lo enseña así está mal pero a mí me parece inútil quienes enseñan tipo alfa bueno vamos a ver vamos a ver vamos a empezar por alfa ¿qué es alfa? vamos a importar tenemos esto o sea eso primero es un embole y segundo no sirve para mí es decir bueno lo que vamos a hacer es bla esto y vamos empezando y utilizamos las herramientas para hacer eso y eso te va a hacer que entres en confianza con el programa que no pienses que es un chino que de alguna manera le vayas agarrando más rápido la mano y con esa soltura vas a generar vos esa atención o mejor dicho esa curiosidad a probar otras herramientas sin miedo a equivocarte o sin miedo a ver qué hago etcétera entonces yo se los recomiendo de esa manera que lo hagan siempre que aprendan algo lo aprendan con algo en el medio con un proyecto con lo que fuera por eso como decíamos recién o sea agarrarte un personaje y luego decirle voy a hacer un casco y fíjate cómo hacer un casco pone how to make a hell meten un zbrush y te va a salir 855 millones de tutoriales hoy día es real hoy me hace conectar abril barrado abril grosa te mandamos un saludo ya que está la verdad que vamos a hacer un poco de promoción abril abril es una excelente anatomista dibujante pintora o perdón si digo mal los califico mal ilustradora ilustradora claro y anatomía sabe muchísimo así que si quieren aprender anatomía 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 y dibujarla sobre todo ella da clases bueno hoy por la pandemia no por la pandemia no pero da clases con modelo en vivo y quienes aman el dibujo la verdad que está muy bueno yo hice una cuenta pendiente mía de aprender a dibujar y si yo le dije a ella cuando aprenda quiere aprender a dibujar la primera a quien voy a recurrir va a ser ella así que es súper recomendable no grosa 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 y creo que ahora está dando algunas cosas online así que siganla sí seguro súper recomendable y gran amiga no encontré el cuerpo en la cabecita lo prometo voy a buscar para la clase pasada pero bueno al menos ¿lo encontraste? no no lo encontré me olvido de buscarla siempre pero bueno ya lo mismo acá preguntan también cuando finalizas un proyecto sos vos el que decide de qué manera se va a pintar la figura o no tenés poder de decisión en esa parte no vos podés sugerir y de hecho yo lo que suelo hacer yo las voy pintando a medida voy trabajando pero ya digamos los colores están preestablecidos y es una figura de superhéroes si es el Capitán América es azul, blanco y rojo o sea no podés hacerlo amarillo, verde y fucsia entonces hay unos colores que vos ya sabés que están así y quien vaya a hacer luego el concept de pintura o la guía de pintura los va a tener que respetar vos siempre está buenísimo que puedas sugerir dentro de tu diseño de personaje mira me gustaría que esto sea así con polypaint esto que yo tengo acá aplicado que es un poquito de color que se aleja de lo que es el realismo pero le di para que no quede en gris sino en gris luce así con un poquito de color luce así ese es polypaint es una pavada es agarrar con un brush por ejemplo por el estándar te apretas el RGB channel sacas lo que sería la parte de escultura que es Z y ahí elegís un color una paleta de colores que tenés acá al lado y ahí le vas agregando un colorcito es simplemente eso lo mismo podés hacer por ejemplo no sé vos tenés esta parte querés agarrar de un color pleno tenés un fill object pum es un fill object y así mismo cuando vos ya tenés polygroups que después lo vamos a ver lo voy a hacer súper rápido ahora pero por ejemplo supongamos que nosotros tenemos nuestra figura separada en polygroup que son esto es lo del polygroup lo expliqué en la primera clase vos tenés esto entonces vos agarrás elegís rápidamente esto y aplicás un fill object eso aplicado a una figura compleja donde tenés un montón de layers y cosas arriba subtools etcétera está bueno porque vos seleccionás y vas pintando entonces ya tu personaje a medida que lo vas haciendo lo vas pintando en el caso mío particular yo utilizo la pintura porque además también voy a ver cómo va a quedar luego eso me sirve muchísimo para para quizás agregarle más detalles o quitarle más detalles o modificar algún otro detalle dependiendo de cómo se vea con el color si ustedes fíjense también que tiene que ver mucho cómo se compatibiliza el detalle con el color porque por ahí si estoy haciendo detalles en una zona que va a ser pintada toda en negro mate no tiene mucho sentido por ahí o todo lo contrario como va a ser pintada de negro mate lo que fuera tengo que tratar de jugar con los volúneos para que ese detalle así todo este pintado de negro tenga un cierto incidencia en la figura final entonces eso sería un poco el proceso y va a depender de nuevo como les dije si su cliente les da la posibilidad de dar su input en pintura también acá pregunta Leonardo Flores Ramírez dice ¿cuál es la diferencia entre Dynamics Seer Measure y Subdivide? bueno ahí tenés un digamos tenés una confusión normalmente es Dynamics y Subdivide y Seer Measure es pasar justamente de Dynamics a Subdivisions pero bueno no sé ¿quieres explicarlo vos Dani? sí Dynamics básicamente es un sistema de reestructuración de geometría continua o dinámica por ejemplo si yo esto quiero hacerle algo acá y luego estirar esto acá la geometría se me va a romper ¿por qué? porque yo estoy estirando una geometría existente y esa geometría existente no se modifica porque yo la estire simplemente entonces lo que hago es estirar polígonos que no tienen mucha carga poligonal entonces se rompen entonces el Dynamics lo que hace es me reestructura estos polígonos que están acá una vez que yo lo aplico y ahí si yo puedo hacer otras otra vez y otra vez y después hacer otro Dynamics y otra vez etcétera si va reestructurando indefinidamente hasta que me den la poligona de la máquina ahora se agregó lo que sería el Sculptree Mode que es este que está acá arriba que como hoy les mostramos con Cloud para que hicimos un poco en broma en los cactus uno lo que puede hacer con este Sculptree Mode Sculptree Mode es de alguna manera que esta geometría pero solo cuando esculpís no cuando moves sea de manera más dinámica entonces cuando yo hago por ejemplo hago un brayazo vamos a ponerlo bien con mucha intensidad fíjense que va creando 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 todo el tiempo es como que va haciendo como un Dynamics durante cada brayazo eso tiene utilidad en particular que luego lo vamos a ver y después la subdivisión es agregarle más polígonos a lo que ya tiene pero no significa que eso suplante a uno u otro si yo tengo esto acá y le aplico una subdivisión que es más polígonos agregarle más polis si me va a poder dejar pero se va a seguir rompiendo porque ¿qué pasa? me está agregando polígonos sobre estos polígonos deformados que están acá no tiene la misma distribución uniforme que acá ¿sí? entonces no va a funcionar y el ZRemager como dijo Claudito suele ser utilizado para cuando yo tengo esto y quiero pasar lo vamos a hacer ahora yo tengo esta geometría y digo bueno quiero hacer una versión de esto que tenga una versión muy low y que yo pueda ir respetando los detalles que tengo pero puede ir como navegando dentro de sus subdivisiones entonces lo que agarro es duplico mi geometría a esta le voy a aplicar un ZRemager que en este caso yo lo tengo acá vamos a aplicar así como viene ZRemager con 5 va a tardar un poquito es un proceso que lo que te hace es te baja la carga poligonal hasta un punto que es muy poca dependiendo de cuánto nuestro target y luego lo que vamos a hacer es vamos a agregarle luego su división y una proyección estoy explicando todo esto muy rápido yo sé que suena un chino por eso no quería explicárselos ahora pero bueno no pasa nada entonces tengo esto ¿sí? ¿qué pasa? si yo le proyecto los detalles de esto no voy a tener mucha detalle entonces lo que hago es subdivido como subdivido geometría control D 1, 2, 3 supongamos que con 3 está bastante bien y ahora voy a hacer una proyección dentro de subtool proyección voy a activar el subtool en el cual quiero tomar esos detalles y voy a hacer una proyección me da pregunta si como detecta que tengo un polypaint o sea color activado si también quiero proyectar el color le digo en este caso que sí va a ser un va a cargar digamos va a tratar de tiene unos parámetros por default que dependiendo qué detalle sea lo que estamos intentando captar vamos a tener que jugar con esos parámetros y a veces es bastante tricky por así decirlo que te quede exactamente como vos querés y ahí te crea te copia esos detalles sobre este nuevo este nuevo subtool con la posibilidad de que yo con shift de navego hacia abajo y puedo tener este modelo en baja en el cual me va a ser por ahí mucho más mucho más fácil mejor dicho por ahí si quiero hacer un mínimo movimiento como este una corrección supongamos ahí no sé porque tienen pocos polis entonces es mucho más sencillo en muchos polis eso se complica y con la D navego para arriba no estoy creando estoy navegando entre los que yo ya tengo pero sirve para eso para un momento en el cual yo necesito tener quizás o más liviano en Viewport o la posibilidad de modificar a mayor nivel digamos una modificación así es mucho más fácil que teniendo pocos polígonos muchos polígonos esa es la diferencia de esos tres además te mantiene el detalle cuando moves en bloque tan grande en una distribución baja totalmente yo muevo esto así muevo esto así y cuando vuelo para arriba ese detalle sigue pegado bueno vamos a hacer la última pregunta y ya cortamos porque son las cuatro y media de la mañana a ver si acá igual preguntan si se pueden si esto entra dentro del desafío si todo lo que estamos viendo entra dentro del challenge y todavía pueden participar por supuesto hasta qué día pueden participar Dani jueves tres a tres horas antes de las diez de la noche o sea a las siete entre seis y siete de la tarde recibo los últimos trabajos porque si no no llego a verlos y recuerden que como dijo Clau va a ser la manito antebrazo brazos ya lo que habíamos corregido la vez pasada y todo lo que haríamos hoy de lo que fue torso si que empezamos con esto hoy no con esto no con esto que era lo más o menos que teníamos y lo llevamos un poquito más detalle y más refinado bueno a ver y tenemos a ver vamos con dos preguntas más últimas dos tenemos un montón pero bueno no vamos a llegar con todo gracias a todos los que preguntaron y lo que no si pueden publica el no de nuevo en la siguiente en el siguiente live que vamos a ir respondiendo todo lo que podemos igual hubieron más de treinta preguntas respondidas seguro dice acá hoy la perdí donde la tenía la perdí la pregunta la tenía acá estaba buena bueno una de las dos es Plasimedia Mexia Plasimexia dice Dani ¿crees que podría hacer esculturas para impresión y mantener mi trabajo en una empresa full time ocho horas al día? es una pregunta interesante porque todo va a depender este de siempre es una transición ¿no? al principio vas a hacerlo todo lo que puedas lo que te dé el tiempo el horario y fue lo que yo hice básicamente o sea claro y después te vas a poder de carter claro si te sirve mi experiencia yo tenía yo para entonces cuando empecé con la escultura digital yo tenía una empresa con unos amigos míos después de trabajar muchos años en relación de dependencia que damos soporte 3D a otras empresas y agencias de publicidad y como hice con el Begulf a la par que iba aprendiendo empecé por medio de Facebook y de y de las redes sociales a obtener algunos clientes los hacía cuando podía me he tratado de organizar para hacer los dos trabajos al mismo tiempo por supuesto dormía muy poco en ese tiempo no tenía hijos todavía porque me hubiese sido mucho más difícil y después tuve que dejar una cosa o sea no pude es imposible mantener dos no te conviene al menos yo no te lo recomiendo porque vos no podés entregarle al 100% en dos lugares o tres al mismo tiempo entonces vas a tener que decidir y también por otro lado es una apuesta y es una hay que tomar riesgos de alguna manera para poder sobre todo en algo como esto que creo yo que es la pasión de muchos y poder dedicarse profesionalmente a esto déjenme decirles que es lo más gratificante del mundo al menos para mí hoy justamente publicé en mi Facebook una foto de un coleccionista que tiene hasta ahora todas las figuras que hice en el Saishow que hice más que nada que salieron a la venta que ya las están entregando porque hice otras más y están todas juntas exhibidas y eso es fantástico que alguien coleccione piezas de de tuyas es una cosa que es inexplicable y encima todas juntas ahí es inexplicable y después que eso quede como legado para sus hijos o quien sea porque en algún lado va a quedar eso o sea tiene mucha carga emocional en el trabajo como todos muchos trabajos como otros trabajos naturales también pero sí bueno acá vamos con ahora sí las últimas dos que son más de introspección que a nosotros nos gustan tanto Sergio Bautista dice bueno cuando empezaste esta es un poco más técnica pero cuando empezaste a estudiar cuando empezaste a estudiar perdón ¿cuántas horas le dedicabas a anatomía y cómo la aprendías por parte o de lo general o particular o sea estudiaste la mano estudiaste la pierna o no no primero era empezás con proporciones miren es fácil de la misma manera que estamos aprendiendo acá así aprendí yo primero que hice un cuerpo grandote o sea grandote quiero decir en general tratando de entender cómo funcionaban las proporciones los volúmenes tratando de que esto quede interesante más que tanto algo que no se ve en esta silueta o sea todos estos detalles de acá no tratando de que la silueta sea interesante parezca algo y luego empecé a trabajar bueno ahora vamos al brazo vamos a definir el brazo vamos a hacer un poco el torso vamos a la cara vamos a esto etcétera de lo general a particular como dice Clau después cada uno tiene sus técnicas y capaz que te dice bueno no yo arranco la cabeza y de ahí voy con el cuerpo etcétera en mi caso particular es así como les comenté y ¿cuántas horas? todas las que se puedan yo no me acuerdo cuántas horas todas las que yo pude sin ¿cómo se llama? me he quedado hasta dormido en el teclado recuerdo pero bueno no se los aconsejo a nadie porque tampoco es muy saludable no es saludable pero nos ha pasado sí este bueno Harold Schiffler manda saludos impresionante estaba ahí en el foro de los Schiffler Brothers y decía que eso es top notch sculptor bueno eso para la gente que no nos conoce de los Schiffler Brothers por favor fíjense en sus trabajos porque para mí es una gran fuente de inspiración en lo que hago hasta hoy día los tomo como fuente de inspiración tienen algo que a mí me gusta mucho que es un estilo muy suelto y hacen muchos sketchos se van a ver pocas cosas realmente terminadas de ellos pero lo más lindo es lo que se más disfruta es el sketch el sketch que puede tener varios niveles tipo super draft o bastante avanzado pero eso está bueno porque no te andás enganchando con los detallitos con las cositas que quede súper prolijo y que se dobla y que esto no pasa más a lo artístico que es lo que está bueno es la parte más linda y ellos lo hacen excelente tienen una estética muy particular y súper reconocible la verdad que un honor un saludo viniendo de parte de ellos grandes personas sí sí grosos muy grosos acá Bruno Sabera dice Daniel me encanta tu trabajo el Thor Premium forma que creaste ese espectacular nuevo ahora que acabe la cuarentena para que se sume a mi colección eres todo un artista apasionado por enseñar en otra vida hubiera escogido hacer el arte que desarrollas un saludo de Esberú el mejor de los éxitos bueno genial por lo menos podés disfrutarlo a través de Dani así que nada espectacular muchas gracias y vamos con la última pregunta tenemos un montón pero no podemos hacer cuatro horas si no si no van a dormir y esta esta pregunta me gusta mucho hola Juan Villeda dice hola Daniel soy super fan yo estudio arte el arte que has publicado muchísimo amo este arte y es mi sueño pero muchas veces no tengo confianza en mis habilidades y quería preguntar cómo puedo superar este miedo que tengo en mi en mi opinión y te la va a contestar Dani por supuesto con mucho más desarrollo hacer el arte para vos hacerlo para vos y disfruta que te guste lo que haces y que la pases bien y conectate con las personas que lo valoren con las personas que le guste lo que haces van a haber un montón de gente que no te va a entender y un montón de gente que de hecho te va a tirar abajo y te va a decir que es una porquería hay gente que no quiere que crezca sino por envidia nada de eso sino porque ellos dejaron de perseguir sus sueños y no pueden entender cómo vos todavía perseguís los tuyos entonces animate a hacer y el miedo tenemos todos a veces hay que aprender a hacer las cosas con miedo pero bueno hacelo si esto te gusta y lo disfrutas tanto hacelo para vos que lo vas a disfrutar un montón y te vas a conectar con un montón de gente como nos pasa a nosotros te deseo a vos Dani tu opinión muy buena respuesta yo te aconsejo que dejes todo y te vayas a fuera a play otra cosa porque no es imposible re foco motivador metele al Mario Bros de Super Nintendo claro comprate la Twitch la Switch la Switch hacete YouTuber si no te sale hacete YouTuber que eso siempre ¿cómo era el nombre? Juan Villeda Juan Villeda Juan Juan mirá bueno es un poco lo que dice Clau la realidad mira yo te pongo un caso muy 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 reciente mío cuando empecé con estos canales de YouTube yo tengo amigos que me dijeron por mensaje Dani ¿qué estás haciendo? YouTuber o estás haciendo video de YouTube dale boludo y yo me recordó mucho a cuando mi primer trabajo que tuvo que ver con algo de computación como se decía antes que fue un estudio de ingeniería yo había empezado con tres estudios Max y estaba haciendo mis primeras cosas una mano un fitito y me acuerdo que todos mis compañeros el 90% eran todos ingenieros con mucha experiencia recibidos tipos más grandes y me acuerdo que un día en particular cuando tenía abierto tenía el Altab con AutoCAD y Altab que cuando nadie venía me ponía a practicar y estudiar Max y hacer algo y me acuerdo una vez me enganchó uno y me dijo ¿qué estás haciendo Dani? mirá acá este estudio en Campana mirá me dice acá cuatro cuadros está el UTN andá a estudiar una carrera que te dé un futuro esto estar haciendo estas cosas no te va a dar nada y bueno diez años después estoy trabajando para la mejor empresa del mundo de coleccionables y pudiendo mantener mi familia con esa pavada que por ahí empezó con otra forma pero que nunca la abandoné pero ¿por qué nunca la abandoné? no porque desde ese día supe que iba a terminar haciendo esto sino porque tuve como dice Clau si bien gente que me decía dejá de hacer eso tuve muchísima otra gente como mis papás como mi hermano como mi esposa hoy día que me decía no no si es lo que vos querés dale para adelante y te apoyaron en mi caso me apoyaron firmemente y no me dejaron en un momento caer en la frustración que frustración tuve miles pero no en ese en ese lugar donde decís voy a cambiar de profesión y lo pensé un montón de veces lo pensé muchísimas veces antes de estar haciendo lo que hoy día hago que pasemos por muchas empresas y por muchos trabajos muchos jefes muchas buenas y malas experiencias en varias oportunidades dije que me voy a trabajar no sé de clarquista a una empresa de autopartes y gano tres veces más y no me hago problema por toda esta cantidad de cosas y bueno sin embargo creo yo mantener la mente al menos esa parte tuya que apasionada encendida y sabiendo que es un tema de tiempo y que hay que tener mucha paciencia que tener y no aflojarle porque ahí es cuando bajas los brazos y terminas haciendo cualquier cosa yo conozco mucha gente artistas no frustrados pero si que se han frustrado en algún momento de sus vidas y no han podido lograr sus sueños cuando han tenido un gran talento grandes skills o lo que fuera y le han quedado en el camino y conozco muchos otros con mucho menos que han llegado muy lejos porque no lo han aflojado nunca como en mi caso es que nunca lo aflojé así que yo te diría eso el frustrarte te hace frustrar un millón de veces pero lo importante es seguir adelante es así siempre bueno y con esto cerramos nuestro viernes de live sculpting Dani no sé si querés agregar algo más disculpen todas las preguntas que han quedado fueron muchas yo las tengo todas escritas quizás la semana que viene retomo con alguna de estas preguntas pero bueno hacemos lo que podemos y tratamos de que además de que se lleven esculturas se lleven un poco más y un poco de humor y un poco de introspección y un poco de cosas que hacen todo al artista así que por supuesto te cedo el cierre Dani para mí siempre un honor y acuérdense que el lunes tenemos lunes de feedback y el miércoles tenemos el desafiércoles con Nickelodeon figuras de Nickelodeon cualquiera saga de Nickelodeon que quieran bienvenidos a participar espectacular bueno nuevamente como todos los viernes Globito muchas gracias por estar acá presente como de fierro ayudándome muchísimo no solo con las preguntas sino con los tiempos con todo así que súper agradecido a vos a tu público también que yo sé que también disfruta de esto y por supuesto la gente a todos por estar hasta acá hasta ahora los que están en otro uso horario que es muchísimo más tarde o muchísimo más temprano gracias recuerden como dije al principio del video que un poco en chiste un poco de verdad es suscríbanse apoyen compartan mucha gente lo que hace es porque yo lo he hecho en YouTube y ahora entiendo el porqué de la importancia de pedir la suscripción y el soporte que a veces uno hace un like o ve un video y no pasa nada total no quiero verlo siempre bueno pero ustedes de alguna manera entiendan que una buena manera de retribuir si quieren por supuesto y si les sirve lo que uno da de retribuir a nosotros en vez de que nadie pique un pago ni nada es simplemente suscribiéndose y compartiendo y corriendo corriendo la voz haciendo entender a todo el mundo que esto es información para todos y que de alguna manera les puede servir el día de mañana a muchos de ustedes así que eso gente muchas gracias y nos estamos viendo el jueves 14 con la corrección del Danibel Challenge que acuérdense lo que dijimos hoy que entra torso brazo ante brazo y mano váyanme mirándolo cuando lo tengan y nos estamos viendo pronto lunes viene Claudito miércoles recuerden que el martes si quieren presenciar la chamba es gratuito yo voy a poner el link nuevamente en mi facebook lo van a encontrar ahí estaría buenísimo que participen si ven es en inglés estoy seguro que van a poder entender porque tampoco que mi inglés es muy nativo así que todo lo contrario así que así que bueno eso gente muchas 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 gracias como siempre muchas muchas gracias y nos estamos viendo muy muy pronto nos vemos nos vemos chao 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 vamos a tratar de